La Paz Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura Hay una prensa sinvergüenza que dispensa ofensas A una masa densa que desconoce qué piensa Si cambia de discurso buscando que no se note Porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote Corporaciones contabilizando acciones A la hora de esconder o pregonar sus posiciones Dejando trascender suposiciones Chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento La libertad de prensa, la libertad de empresa La libertad expresa de los dueños de la imprenta Propensa a dar batalla en pos de su codicia A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia Desquicia Son mentiras, no noticias Pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia Hay otra prensa que es caja de resonancia Del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias Que entiende que el presente no da gracia Que entiende que la pugna es entre mafia o democracia Que extiende su mano y prende el fuego en el llano Enciende, troya no extiende, calor humano Sin caretas, profetas de la protesta Y el vil metal no los distrae de la meta La cancha está inclinada Y los recursos del poder para hacer que se transmita Es un discurso, no tiene límite, siempre es el interés Y la mano generosa del lacayo que los cimite Quien critique a esta máquina perversa Sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas Tan que se retuerza su estructura Si no alcanza seguirán por la censura Fifi, cheto, fresa, presa, desa Desalmada cabeza, besa su alteza Profesan promesas de esas queza Vemos pronunciar y no, no progresan Me temo que vemos el mal supremo Y decir la verdad se convirtió en deporte extremo Son demonios demostrando su temor El demos, el pueblo, su único bemol Será el sol que ilumine la comunicación O el seol que confine a la persecución Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz Una prensa y otra prensa ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura Daniel de Vita en el micrófono Tu, 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 tu Le de esta en la casa Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura La paz para el tirano, prensa basura Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura Hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura Y le declara una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura Bienvenido, bienvenida a esta la edición En forma de sin censura con Vicente Serrano En estos momentos, cubriendo a mi compañero y amigo Vicente Serrano Usted lo sabe perfectamente Vicente se está trasladando de un lugar a otro Por las denuncias que estamos haciendo Ante la cantidad, pues, terrible De amenazas de muerte y acosos que hay en contra De tanto él, este su servidor Antonio Ruiz Como de varios miembros del equipo de sin censura Por eso es que aquí, al frente del timón Y con mucho gusto, con mucho cariño Le estaré compartiendo las noticias más importantes Y sobre todo las denuncias No se olvide de eso, es muy muy importante Que aquí en Sin Censura Fiscalicemos a la autoridad Exhibamos la corrupción Exhibamos las injusticias Pero que le presentemos Y esa es la advertencia de todos los días Que le presentemos la noticia tal cual es De manera imparcial Insistimos, eh Con nuestros comentarios muy subjetivos Y le pedimos que no nos crean ni a nosotros Que revisen otros medios de comunicación tradicionales Y que sea usted el que ejerza el espíritu Él o la que ejerza el espíritu crítico La noticia Con todo el rigor periodístico Nuestros comentarios subjetivos Acuérdense, eh No estamos equivocándonos En los medios de comunicación tradicionales Que son objetivos, pero es una mentira No es cierto Por mera lógica no puede ser así Aquí somos subjetivos Y lo decimos con mucho gusto Porque somos seres humanos Y bueno, pues me da gusto recibirle a usted Eh, saludarle a usted En esta edición de Sin Censura Déjeme saludar a mis dos compañeros Que también han estado Eh, pues aquí Al pie del cañón Al frente de esta edición Primero A doña Ceci Vega Y después a don David el Grande Para que nos compartan también Nuestras redes sociales Y la forma en la que usted Nos puede apoyar de manera breve Con tal de que ya Vayamos sacando toda la información Que usted quiere conocer Doña Ceci Muy buenos días ¿Cómo le va? Y don David Eh, mi cariño para usted Toño Muy buenos días A David Y toda nuestra querida Familia Sin Censura Sean ustedes Bienvenidos Estamos aquí Como siempre Nosotros Eh, tratando de estar Al pie del cañón Y brindarles Lo mejor para ustedes Bienvenidos Gracias Gracias doña Ceci Gracias Y también todo nuestro cariño Para usted Muy buenos días Para usted Don David Eh, pues Arránquese también Con los Con las Usted ya lo saludé Desde temprano Pero arránquese En este día difícil Se lo decíamos Usted y yo Desde el principio La gente Es un día difícil En el que estamos de luto Muy, muy dolidos Muchos papás Obviamente Acá en Estados Unidos Es una Un día En el que sufrimos Muchos de nosotros Por la masacre Ocurrida ayer En una Localidad muy mexicana Ahí en el sur de Texas Solamente a una hora De la frontera En el que un joven De 18 años Se metió A una primaria Asesinó A al menos 19 chamaquitos Ya tres maestros Y maestras Don David Pues como Como sé que también Ceci Está muy afectada Como madre de familia Usted también Bueno, lo saludo Y le encargo Por favor Por ahí Las redes sociales Así es Mi estimado Toño Una vez más Un gusto saludarlos A toda la gente Que ya se está conectando Nuevamente aquí Con nosotros Muchísimas gracias De todo corazón Por siempre estar ahí Al pie del cañón En Sin Censura Como todos los días Pues recordarles Que estamos transmitiendo A través de tres canales Por aquí en YouTube Ahí están viendo la pantalla Estamos transmitiendo A través de Sin Censura TV Sin Censura Media Y Sin Censura Presenta Esos son los tres canales Principales de Sin Censura Si es que aún no lo ha hecho Pues suscríbase Para que no se pierda De todo el gran contenido Que se va subiendo Todos los días Aquí en Sin Censura Hay dos canales alternos Donde de igual forma Se va a poder suscribir Vienen siendo Vicente Serrano Letras Mayúsculas Y Noticias MeX En Facebook Estamos transmitiendo A través de Noticiero Sin Censura Y puedes seguir Al buen Don Vicente En su cuenta De Twitter Para que no se pierda De todo lo que está pasando Porque esa se actualiza Pues más más seguido Ahí en Twitter Así que sígalo Porque la selva Está muy salvaje Por ahí Como todos los días También agradeciéndole A toda la gente Pues el apoyo Que nos brindan A través de los Super Chats Ahí están viendo La flechita El signo de pesos Es muy fácil Le da click Y nos puede aportar Lo que usted guste Lo que usted pueda Siempre haciendo la aclaración Mi estimado Toño Ceci De que no es a fuerza No es obligación Es completamente gratis Mirar Sin Censura Esto es solamente Para seguir adelante Para que el barco Pues no se hunda por ahí Porque con ustedes todo Sin ustedes nada Así que muchas muchas gracias Por todos esos Super Chats Que nos mandaron Desde bien tempranito Y pues los que Si Dios quiere Nos van a seguir mandando Así que gracias Gracias de antemano Otra forma de apoyarnos Es si usted se hace Miembro mensual Mente Ahí están viendo Hay cuatro niveles Empezando desde 3 dolaritos Con 99 centavos Así que es otra forma De apoyarnos Para la gente Que tiene su cuenta De Paypal Pues también está activado En los cinco canales De YouTube Ahí están viendo La flechita Su mano derecha Donde están las portadas De YouTube Van a ver El logotipo de Paypal Le puede dar click Y también nos va a poder Apoyar de esa forma Si usted se encuentra Nuestro México lindo y querido Pues ya sabe Que puede llegar A cualquier sucursal De Banamex Y puede dar Este número Que aparece en la pantalla Tómele una captura Con su celular Captura de pantalla Para que sea mucho más fácil El número El número es 4766-8408-92-175790 Y para toda la gente Que nos está mirando Como dicen por ahí En replay O repetido O no pudo ver Toda la programación Pues hay otra forma De apoyarnos también Algo nuevo Donde usted puede llegar A cualquier video Que ya está generado Va a ver por ahí La flechita negra El signo de pesos Adentro de un corazón Y nos puede Puedes apoyar Ese es el Super gracias Super thanks Como le dicen por acá En Estados Unidos Así que Esas son todas las formas Como nos pueden apoyar De antemano Muchísimas gracias Que Dios se los pague Con mucha mucha salud Y que estén muy bien Y nuevamente Les deseo Un excelente día Y ahora sí Le paso los micrófonos Y las cámaras A mi estimado Antonio Ruiz Hay mucha gente Que se conecta A Doña Ceci Don David Por primera vez Y que pues Es necesario Les hagamos este planteamiento Mucha gente ya lo sabe Y nos dice No oigan Repiten mucho esto Pero es necesario Porque en este acoso Constante En contra de censura En estas amenazas Nos difaman Y aseguran Que somos personeros Del gobierno Que recibimos dinero Del gobierno Y eso es una pinche mentira Es lo que más duele Efectivamente Porque como Verdaderos periodistas Rechazamos abiertamente La publicidad oficial Señoras y señores Puede ser muy legal Pero para nosotros Los verdaderos periodistas Es inmoral Y antiético Que un medio de comunicación O un mismo periodista Reciba lana del gobierno Nosotros decimos No a eso Una y otra vez Además No recibimos dinero De políticos Como lo hace Latinus O de alguna corporación Como lo hacen En los medios de comunicación Tradicionales Aquí sí somos Libres e independientes Y yo le quiero aclarar a usted Sí le estamos solicitando Que nos apoye Porque estamos enfrentándonos A muchos problemas En Sin Censura Problemas de operatividad Debido a la falta De ingresos Precisamente Pero 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 No es a fuerza Es solamente Si usted nos puede echar la mano Si no No pasa nada Usted es bienvenido Y bienvenida Aquí A Sin Censura Así que pues Vamos a arrancarnos Ahora sí Con la información Porque tenemos muchos invitados Y mucho de qué hablar Y vamos a hablar primero de esto Fíjese usted Grábenos don David Surgió un nuevo audio Del dirigente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas Mejor conocido como Alito En el que Presume Como Pues como si se tratara De un fanfarrón Que a los periodistas Eso es lo que dice Lo estoy citando Que a los periodistas No hay que matarlos con balas Dice El dirigente Del Partido Revolucionario Institucional Que a los periodistas Hay que matarlos de hambre Este es uno de los últimos Audios Que Que la Gobernadora de Campeche Laida Sanzores Da a conocer Es Verdaderamente Delestable Oye Este hijo de puta Alejandro Le voy a meter La madre Donde Dile que me traiga Mi maletín Yo siempre Los he dicho El hijo de puta Que se pase Verga una Berguiza Berguiza Salvaje Nada más te voy a dar un dato A los periodistas Hay que matarlos a balazos Papá Hay que matarlos De hambre Ya te lo dije Bueno pues dice Mire Lo voy a tener que citar Yo no utilizo mucho Esa palabra Pues en Obviamente Respetando mucho Lo que me enseñó A mí mi papá Cuando era niño Fíjese Esa palabra La aprendí yo Cuando iba en la primaria Como en segundo de primaria Y no la entendí muy bien Le dije a mi papá Que qué significaba Y bueno Se santiguó Se persinó Y aterrorizado Me dijo que nunca La repitiera Por supuesto Que usted la puede decir No No estamos diciendo Que no está Que eso Menos nosotros Los más perdularios Integrantes De las redes sociales No le decimos a usted Que no diga O sea Es el contrario Pero tengo que repetir Esa frase Para hablar De cómo es que en efecto Amenaza a periodistas Dice Alito Moreno Que al que se pase de verga Así dice Le van a dar una verguiza salvaje Imagínese No obstante No conforme con eso Asegura que los periodistas No hay que matarlos a balazos Con balas Sino que hay que Matarlos de hambre Vamos a escucharlo una vez más Yo quiero que usted Lo escuche Y que se escuche hasta el cansancio Porque Solamente me parece Llevan este audio En el universal No Solamente lo han planteado En el universal En un poquitito Ahí en proceso Pero los otros medios De comunicación Brillan por su ausencia Y esto tiene que denunciarse Oye Hijo de puta Alejandro Le voy a metar La madre Dile que me traiga Mi maletín Yo siempre Los he dicho El hijo de puta Que se pase A verga una verguiza Verguiza Salvaje Nada más te voy a dar un dato A los periodistas Hay que matarlos a balazos Papá Hay que matarlos de hambre Ya te lo dije ¿A qué se refiere con esto Alito Moreno? Pues al chayote Obviamente ¿No? Y fíjese Eso no es lo cuestionable De sus declaraciones Al contrario Qué bueno Que se esté pensando En no agredir O agredir Físicamente A un periodista Y simplemente Quitarle la lana Eso está muy bien ¿No? Los periodistas Como yo insistía Al principio De este espacio No deben Ni sus medios De comunicación Recibir dinero Ni de políticos Ni del gobierno Por muy legal que sea La publicidad oficial Es inmoral Y es antiético Tengo que insistir Con eso hasta el cansancio No podemos Como periodistas Recibir dinero Del gobierno De personas del poder A lo mejor En algún modo De comunicación Puede haber Patrocinadores Pero tiene uno Que hacer una Revisión muy fuerte De estos patrocinadores Y determinarle A esos patrocinadores Que si incurren En algún tipo De irregularidad Tendrán que ser denunciados En el programa O en el noticiario O en las mesas De análisis Así de sencillo Así de claro Pero de ahí en fuera Pues el periodista Per se Los medios de comunicación No deberían De estar recibiendo Dinero de nadie Esa es la realidad Pero bueno Aquí Elito Moreno Habla De matar de hambre Aquellos Que no los Pues que no los Apoyen en el PRI Eso que significa Bueno Quitarles La lana Los chayotes Que tanto han existido Desde tiempos Memoriales Precisamente por el PRI Si usted no sabe Que es un chayote Pues es un pago Que hace un político O una persona De poder A un periodista Para que hable O para que no hable O para que hable De más Son esas tres Para que hable No hable O hable De más Así De sencillo Y Me parece Que eso es lo único Rescatable Descatable Y propositivo De este audio Que al menos Rosalito está diciendo Podemos quitar el chayote Quítenselos Quítenselos En efecto Nadie debe recibir dinero Eso está pésimo Pero esta es la forma En la que se expresa El dirigente nacional Del partido revolucionario Institucional Captado Una serie de audios Por la gobernadora De Campeche De quien Del estado Del que también fue Gobernador Captado por Laida Sanzores Y exhibido Por Laida Sanzores Y le pido a don David Que nos grave Porque Alito Moreno En medio de este tipo De declaraciones Estas revelaciones De audios Terribles En los que se escucha Que presuntamente Extorsiona personas Que se queja De que En Cinépolis Le hayan pagado 25 millones de pesos Al PRI De la noche a la mañana Y que lo presume Así como si Si fuera una Una gracia En la que habla Precisamente de amenazas A periodistas Habla Le insisto Lo digo con mucho Respeto seños Por ahí Esto es lo que Él Lo estoy citando No me gusta Esta palabra La odio Me parece que es muy fuerte En la que dice Que a los que se pasan De verga Les va a dar una Verguiza salvaje Así lo dice él Esa es la La cita Y que asegura Que a los periodistas No hay que matarlos A balazos Sino Hay que matarlos de hambre Eso es lo que dice Alito Moreno Salió muy envalentonado Muy prepotente En medio del escándalo A decir que él No se va a ir del país Que amenazó a quienes Están exhibiendo Y que él no se va a ir del país Volvió a llamar al presidente López Obrador Dictador Y dice que no lo va a intimidar A salir del país O sea no sé quién está diciendo Que quiera salir del país Yo lo que quisiera Es que un personaje Como él Enfrentara las consecuencias De sus actos Que son Con la justicia mexicana Con el poder judicial No me malentienda La constante Y perpetua voluntad De darle a cada quien Lo que le corresponde Que sea este personaje Con tanto poder Investigado Por la Fiscalía General Se le ha denunciado Una y otra vez De irregularidades En su sexenio Bueno no lo cumplió Pero en su gestión Como gobernador De Campeche Esa mansión Que tiene ahí en Campeche Que dice haber construido Con donaciones Imagínense Los millones y millones De pesos De los que se hablan Aquí y allá En cuanto a las campañas Las extorsiones Pues esto tendría Que estar siendo investigado No solo por el INE Que brilla por su ausencia O por el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación O por la Fiscalía Especializada En delitos electorales Creo que esto ya Le compete A la Fiscalía General Y nada de nada Nadie quiere Que Alito Se vaya del país Queremos que se quede aquí A responder Por sus faltas Esto fue lo que dijo Alito Moreno Envalentonado Prepotente Alito Moreno Y de hoy Nada más a ese ¿Qué otra cosa Me puedes decir? Tú déjame 2040 Sin nombre No, mira Disculpeme Este no es el clip Que le quería yo poner A usted Este no es Este es una declaración Que hace Alito Moreno Ya lo habíamos planteado Antes del programa Una declaración Que hace en vivo En directo Esto no es uno De los audios Con los que lo graban Esta es una Declaración que hace él En una reunión Que tuvo ayer Con sus Jofrades De la reunión De la Unión putrefacta Prianredé Esto Le ofrezco disculpas No era este el clip Vamos a escuchar Como es que Envalentonado Y prepotente Alito Moreno Alito Moreno Amenaza Quienes lo exhiben Y dice que no se va Del país A mí no me van a intimidar Yo no voy a salir Del país Yo los voy a enfrentar Aquí Como es Nuestro país Con la constitución Con la firmeza Con el carácter Y con la voluntad Bueno pues ya lo tiene usted Ya lo tiene usted Le digo incluso Habla de Pues Una dictadura Una vez más Del presidente López Obrador Situaciones bien lamentables Y ahora sí Le pido a don David Que nos Que nos grave Porque miren En sus últimos audios Los últimos audios En los que ha sido captado Alito incluso habla De gastos millonarios Del PRI En pura tontería ¿No? En vuelos para sus cuates Le dice Cuando vengas a A alguien No sabemos a quién Cuando vengas a Campeche Te vamos a tratar como rey Tú nomás dinos Que ya llegas Este es otro de los audios Que ha revelado La gobernadora De Campeche Laida Sanzores Sobre los Pues el presunto Actual corrupto Extorsionador Terrible Del dirigente del PRI Alito Moreno Y de hoy Nada más a ese ¿Qué otra cosa Me puedes decir? Tú déjame Dos mil y cuarenta Sin nombre ¿Ah? Sí De los parpas Yo creo que ya Supar bien ¿Qué otra cosa Me puedes hacer mi doc? Yo creo que empezar Como con un estimulante Que no es como Ir pensando esta parte Tómelo Y esa que vengas Pues cada mes Si puedes Sí puedo Sí puedo Sí puedo Tú me empezamos Con el primer Sí Y yo ya vengo Cada mes Una vez al mes A partir de hoy Y ya no tiene pedo Bueno Entonces De ese Te lo voy a poner Una doctora que es la experta En eso Pero Son como 20 minutos De aplicación ¿Está bien? Pero bien Yo como que ahí vengo Ya está No pasa nada Papu Oye Me debes lo de Campeche ¿Eh? Sí Sí Quiero venir Pero ya tienes Mira Tú dime Con quiénes Quieres ir Cuatro Cinco Y yo te pongo En mi avión Vas Llegan Te vas atrás De huevos Un jueves Tú me Me hables Mi soy Alito Por ejemplo Tú me hablas Mi salito Voy con cuatro personas Cinco personas Yo te voy a arreglar Todo Tú no te preocupes Te lo vas a pasar Increíble Chingón Entonces ya me voy Ya Híjole No hay quedando Con pues quién sabe quién Después de haber Obtenido millones Hay que Con quién sabe quién Queda Muy al estilo Priista ¿No? Esto hasta sale En las películas De el verdadero Héctor Suárez ¿No? Por decirlo así Del Del difunto Y muy querido Héctor Suárez Papá ¿No? No el otro El que nos amenazó El que agredió a Vicente O sea Es Esta forma de actuar En las películas Incluso De Héctor Lechuga De aquel entonces Del actuar del PRI ¿No? De tú dime Con quién vienes Y yo te Yo te consigo Este Una chingonería Aquí en Campeche O sea Prepotente Y está siendo exhibido Por lo que es Ahora amenaza Con que procederá Con que procederá En contra De los que lo están exhibiendo Pero pues Creo que es el pueblo De México El que le exhibe Los que no lo están exhibiendo Son los medios de comunicación Tradicionales De la forma más desafortunada Pero sí Pero sí el pueblo de México Así que Hay que estar muy pendientes De esto Público consentidor Yo le pido a usted Que no quite el dedo del renglón Que siga fiscalizando Estos audios Que lo siga planteando Que no se quede solamente En eso Sino En una verdadera exigencia Política A nuestras autoridades Exigencia de que actúe El Poder Judicial Que actúe el INE Que actúe en los tribunales Que actúe la policía Porque esto No, no, no Vamos Es un personaje Verdaderamente cínico Y desvergonzado Que en su cara En su cara Se está burlando de usted Cada vez que sale A hacer un mensaje Político En sus redes sociales Se hace como que Es el gran Personaje Como que está luchando En contra de una dictadura Y se está burlando de usted Se está burlando de nosotros Se está pasando A la constante Y perpetua voluntad De darle a cada quien Lo que le corresponde Por el arco del triunfo No nos dejemos No nos dejemos Hay que exigir Justicia Y le pido a don David Que nos grave Para darle la bienvenida A mi compañero A mi amigo A un gran periodista Muy, muy admirado Al periodista y escritor Francisco Cruz Paco Bienvenido a Sin Censura Toño, ¿cómo estás? Este, buenos días Escuchándote ahí Con ese Que parece un catálogo De ciencia ficción ¿Verdad? Si no fuera Porque es tan real Hasta sería Como de risa ¿No? Sí Pero mira Así El caso de Alejandro Moreno Cárdenas Salito Pues es La escuela La escuela De Carlos Salinas De Carlos Salinas De Gortari La escuela De Carlos Juan González La escuela De Enrique Peña Nieto ¿Recuerdas? Como en Por ejemplo En 1994 Este Carlos Salinas De Gortari Reunió A los mayores Empresarios De este país Para pedirles Para pedirles Que Que colaboraran Cada uno En la cuota Era de 100 millones Por cabeza Para la campaña De Luis Donaldo Colosio Murrieta Finalmente La historia Registra El magnicidio Que lleva mucho A A A A La oficina De Carlos Salinas De Gortari Pero Pero Mira Ese era el pase De Charola Y este Y luego Recuerda Antes En En 88 Carlos Juan González Reunió A los principales Empresarios De esa época En 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 una Casa En Lomas De Virreyes Para Para hacerles También El pase De Charola El pase De Cuota Entonces Así ha funcionado El PRI Históricamente Toño Históricamente Es así Y el PAN Cuando llega Hace lo mismo El pase De Charola Así que Ahora Lito Lo agarran Con los dedos Entre las manos Y Y Y Se Quiere sentir Perseguido Pero mira Como son los delincuentes Como los agarras Con los Con los dedos Entre las puertas Cuando los machucas Se defienden Con los dientes ¿Verdad? Son cínicos Y Van a negar Todo Pero es una escuela Solo hay que verlo En retrospectiva Es una escuela Priista Que se impuso En 1942 Los empresarios Fueron los grandes Protectores De los regímenes Priistas Claro Apoyados Por el ejército Mexicano Pero ellos Fueron los grandes Protectores De 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 los regímenes Del PRI Y Y lo adoptaron Y se adaptaron Muy bien Y la corrupción De los periodistas Bueno Tú sabes El silencio Se vende bien Y hablar bien Cuesta bien Platicaba La semana pasada Que no Pasada que No es un mito No es un mito El chayo El soborno El embute Como le quieran llamar Sobre Este Es bien fundamentado Mira Cada Yo recuerdo En las giras Presidenciales No solo daba El jefe de prensa De la presidencia Los jefes de prensa De los gobernadores Los directores De las empresas Cada Cada uno Daba Para Corromper a la prensa El silencio Y las palabras Siempre se han vendido Y Los periodistas En este país Toño Los periodistas Tradicionales O de la prensa Tradicional Se han dejado seducir Hay que ver Qué periodistas De esos grandes Que dicen O comunicadores ¿Cuál de ellos es pobre? Todos son millonarios ¿Sí? Son millonarios Entonces Es una escuela Y estaba escuchando Te discúlpame Toño Para entrar a Al tema Que Que había preparado Para hoy Al contrario A mí me gusta mucho Hablar contigo De estos temas Podemos definitivamente Empezar con eso Paco Lo mencionas perfectamente Parece de ciencia ficción Parece de ciencia ficción Que tengamos A un personaje político Con tanto poder Exhibido En las redes sociales Por una serie De situaciones terribles Desde la extorsión Hasta la amenaza Hasta hablar de homicidios Y etcétera Y que no enfrente Las consecuencias Es de historieta Es como si estamos Como si estuviéramos Viendo a un personaje De los cómics Un supervillano De los cómics Que no pueden agarrar Así de sencillo Y que se pasa siempre A la justicia Por el arco del triunfo Y le voy a pedir A don David Que nos grave Precisamente para hablar Del papel De los medios De comunicación Tú eres una leyenda En el periodismo En el gremio Desde hace mucho tiempo Te has enfrentado A una serie también De amenazas De situaciones terribles Y has hecho Grandes investigaciones Que han aportado muchísimo Para la democracia En México Pero sí quiero Insistir en eso Hoy se exhibe A Lito Moreno Por una serie de audios En los que Habla precisamente Del homicidio Habla Y disculparás Tu el léxico Lo estoy citando De darle Vergizas salvajes A quienes se pasen De lanza con ellos Con el PRI Pero que Bueno pues ahora Ya la tendencia No es el homicidio Sino Simple y sencillamente Matarlos de hambre Quitarles el chayote Por favor amplíanos Un poco más De lo que nos estabas Platicando precisamente Sobre cómo actúan Y actuaban Y actúan Hoy en día Muchos de esos periodistas Que están encumbrados En los nichos De los medios de comunicación Tradicionales Mira Toño En realidad La escuela De corrupción A los periodistas La podemos seguir Hasta el general Lázaro Cárdenas Hasta el general Lázaro Cárdenas Ya habían descubierto Pero redescubrieron Que Que los periodistas En este país Ciertamente Tenemos algunos libertarios Pero Pero también Tenemos periodistas Muy corruptos Así que el general Les empezó A bañar dinero Este Y con Manuel Ávila Camacho Ya fue un descaro Ya fue un descaro Con Miguel Alemán Peor Todo el sexenio Estaba podrido Y luego llegas Mira Nos saltamos un poquito Este Adolfo López Mateos Él introduce A uno de esos padres Modernos De la corrupción En el periodismo A Jacobo Sabludovsky Y luego López Portillo Rescata a López Dóriga Que ya estaba perdido En los vicios Luego platicaremos De eso Pero ya estaba perdido Y lo rescata López Portillo Y cada Cada presidente Va ampliando Va ampliando El nivel De corrupción Y mira Hay muchos periodistas Que Tradicionales Que dicen No pues yo no he recibido No pero reciben Sus esposas Y es el caso De Loret de Mola Que mira Ese es un caso Todavía Igual de perverso Porque Este Cuando estaba en Televisa Claramente Trabajaba para el PRI Televisa Era una cadena Al servicio del PRI Y luego del PAN Y ahora trabaja Para los mismos Trabaja para el PRI ¿De dónde salió El dinero De los madrazo? Pues de De las pillerías Alerario Que nadie Los investigaba Pues no Esa justamente Es la escuela De impunidad Entonces Siempre han recibido Toño Ciertamente No todos Pero son contadas Las excepciones De los periodistas Que no se corrompen ¿Sí? Tienes el caso Por ejemplo Bueno El nacimiento De proceso Se da por parte De eso ¿Sí? El nacimiento De proceso El nacimiento Del viejo Uno más uno Y luego el nacimiento De la jornada Entonces los periodistas Se han Bueno No todos Pero Esos grandes Monstruos comunicadores Se han dejado seducir Por el poder Tienen que defender Y Alito Solo está mostrando Lo que han hecho siempre Solo está mostrando Lo que han hecho siempre Corromper a los periodistas Y si no los corrompes Los matas de hambre Y finalmente está convencido De que los va a callar A través del silencio Y a través de qué De la entrega De Davi De Davivas Que es el El embute El chayo Chayote Sobre Este Mira Había casos De periodistas De periodistas viejos Que iban a cobrar A las dependencias Ni se esperan No esperaban Que se los llevara Estaban en las nóminas De las dependencias En la lotería nacional En Pemex En ferrocarriles Si el periodismo Actual En esos periodicos Está podrido Mira nada más Hay que ver La portada de milenio De la semana pasada La de la pistola Apuntando a la cabeza Del presidente De Don Pancho González ¿A poco Don Pancho No tenía una intención? ¿A poco no sabía De esa cabeza? Pero esas son Las intenciones Esos son los deseos De los dueños De los medios Hay que ver Quienes son los directores De reforma Los directores editoriales Además los dueños Los juncos Pues son un proyecto político Del empresariado De Monterrey Entonces la prensa La prensa Es un segmento Podrido De ese viejo Viejo régimen Político Que nos heredaron El PRI Y el PAN Y salir de eso Es complicadísimo Porque mira Por eso están tan enojados También Esos periodistas tradicionales Porque hoy tienen competencia ¿Sí? Que está ¿Quién? Están las redes sociales El presidente Andrés Manuel López Obrador No lo dice en balde Cuando habla Toño No lo dice en balde Bendita redes sociales Porque en En las elecciones Federales de 2018 Jugaron un papel Fundamental Un papel fundamental Para el cambio Que Lina Nada tuvo que ver Se tuvo que vencer Hasta ante los 30 millones De votos Pero esos periodistas Están enojados Por eso Y por eso Se defienden Entre ellos Están acostumbrados Actuar en pandilla Toño Y ahorita No dice nada Yo prefiero Siempre ser un periodista Muerto de hambre Pero un periodista Al fin y al cabo Fíjate que Eso lo comparto Mucho siempre Con la audiencia En esa oportunidad Que tuvimos Que tuve yo De estar en la conferencia De prensa Mañanera Luego de que yo Le hiciera Estos planteamientos Al presidente López Obrador Sobre lo Incorrecto Y moral Antiético De la publicidad Oficial En la sala De prensa Paco No voy a decir Su nombre No voy a También afectarle Pero un corresponsal Comenzó a burlarse De nosotros Y nos llamó Franciscanos Periodistas muertos De hambre Y nos dijo Yo si quiero Mi chayote No se que Estos son unos Pendejos Y nos dijo Imagínate Estábamos Celcín Juárez Rafa Herrera Empezando Pues a redactar Las notas Del programa Siguiente Y tómala Que nos empiece A decir esto Yo lo único Que le dije Bueno pues es que El chiste Se cuenta solo Usted siga Con sus chayotes A nosotros Déjenos trabajar Y mucha Mucha honra Ser periodistas Muertos de hambre Que mejor Pero periodistas Al fin y al cabo Y esto Yo es lo que le insisto Y te insisto A ti Le insisto A todos Que tiene que Terminar ya Que México Solamente alcanzará Niveles de desarrollo Cuando tengamos Una prensa Verdaderamente Libre e independiente Como ocurrió Con los países Escandinavos Después de la segunda Guerra mundial Donde también había Mucha corrupción No se crea Que siempre fueron Chingones En Noruega En Dinamarca Y etc Aquí en Estados Unidos Durante siglos Tuvimos Inmigración De suecos De daneses De noruegos Que tenían Muy pocas oportunidades En sus países Y ellos Después de la segunda Guerra mundial Después de la corrupción Decidieron establecer Verdaderos modelos De comunicación Independientes Y con eso Una verdadera democracia Y un país Completamente desarrollado Si se puede Yo creo que si se puede Pero bueno Y le pido Paco A don David Que nos grave Porque el tema Que traes hoy Es extremadamente Escabroso Hoy nos vas a hablar De lo muy Híjole Controvertido Y hasta hipócrita Que resulta El muy canalla De Ricardo Anaya Al plantear Mucho peores ¿No? Toño Este Mira Antes de empezar Eso Que es muy Escabroso Nada más Te cuento Una anécdota De la corrupción Del periodismo Para que la gente Entienda Era una anécdota Chusca Cuando yo era reportero Pero así era Le preguntabas A veces A algunos reporteros ¿A dónde vas? Y te decían Voy a regar el pifocha Y entonces Tú le preguntabas ¿Pero qué es el pifocha? Y te decían El fideicomiso De fomento al chayo Pero mira Bueno Toño Entrando al otro tema Que es este Mira La violencia anarca Que es como Un grotesco Parque Monotemático De una diversión Perversa En las últimas horas Este Ricardo Anaya El excandidato Presidencial del PAN Divulgó un video En el que dice Que Que ve Cuando Le sacan Un cártel Lo da a entender Un cártel Le saca el cártel El corazón A una víctima La abre Le saca el corazón Para comérselo Lo que es el Narcocanibalismo Y este Y da a entender Y lo dice Que Que nunca La violencia Narca Había estado Tan cruel Como en el sexenio Del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero mira La verdad es que En ese catálogo De horrores del narco Parece que Que Anaya O nos quiere ver La cara De tontos O nos quiere ver La cara De ignorantes O nos quiere ver La cara De En mi casa Mira Decían de pendejos Porque Porque así lo decían Nos quiere ver La cara Porque se le Olvida Que Que el catálogo De horrores De la violencia Narca Es este No es atribuible Al presidente López Obrador Ni a Morena Viene de más lejos Mira Este Lo dice Hoy Ricardo Anaya Para llevar Agua a su molino En la víspera De las elecciones De Nidalgo En Oaxaca Tamaulipas Aguascalientes Quintana Roo Y Durango Este Pero Pero Se le olvida O no estudió O es cuando digo Que nos quiere ver La cara Que mira Por ejemplo En los 80 En los 80 Había un capo Que se llamaba Pablo Acosta Villarreal El zorro Del desierto De Ojinaga Uno de los capos Del cártel de Juárez Maestro De Cipriano Vicente Y Amado Carrillo Fuentes Nada más El maestro De ellos Y fue el primer Hombre que Trajo a México Droga en aviones Que no fue Amado Carrillo No fue Amado Carrillo Fue Pablo Acosta Villarreal Este hombre Este hombre A sus rivales Víctimas Primero Vivos Vivos estoy hablando Les cortaba Los testículos Y el pene A sus víctimas Para mandarlo A la esposa Respectiva De la víctima A otros A otros rivales De los cárteles Primero Los torturaba Y luego Y luego ordenaba Que vivos Todavía Le sacara Los intestinos Para tirárselo A los perros Y luego Mira Un poquito más atrás A fines de 70 En 74 Mediados de 70 En 74 En las riberas Del río Bravo Allí en Ciudad Juárez Encontraron A un capo O lo reconocieron A un capo Que se llamaba Domingo Aranda Hernández A él lo mató Un cártel Rival Este ¿Cómo lo mató? Mira bueno Está documentado Está Bien analizado Que son casos Que publico En mi primer libro Con nombres Y apellidos En mi primer libro Que se llama Cártel de Juárez A Domingo Arango Le arrancaron Las uñas Con una pinza Vivo Le arrancaron Las uñas Vivo Y luego Y luego Lo quemaron Poquito a poco Pedazo a pedazo En carne viva Y vivo él ¿Sí? Con un soplete Con un soplete A Domingo Aranda Hernández En 1900 Primer Primer El 3 o 4 De enero De 1974 Lo encontraron En las riberas Del río Bravo Entonces La violencia narca Es viejísima Y mira Y luego En los 80 Perdón En los 60 70 y 80 El general Arturo Acosta Chaparro Se hizo Notorio E infame Porque por ejemplo A sus víctimas Les arrancaba La piel de los pies Se las arrancaba Vivos Y luego Las hacía caminar Sobre carbón rojo Vivo De fuego Las hacía caminar Para que confesaran Cuando no confesaban Te acuerdas Los vuelos de la muerte Así nacen Los vuelos de la muerte Y luego El general Francisco Quirós Hermosillo Él rellenaba A sus víctimas Con gasolina A través de un embudo La rellenaba De gasolina Luego Los hacía caminar Y A sus A los soldados Bajo su mando Les pedía Que dispararan Balas expansivas A esas víctimas Entonces La violencia Anarca Es un catálogo De horror Muy vieja Que Anaya Debe conocerla Debe conocerla Así que No debe Intentar Vernos la cara De tonto Que no se publicaban En su época Los casos Claro que no se publicaban ¿Por qué? Porque la prensa Estaba justamente Mira regresamos A lo mismo Con lo que empezamos Toño No se publicaban Porque la prensa Estaba comprada Porque la prensa Estaba comprada Y Quiroz Hermosillo Es otro de los hombres Que participa En los vuelos De la muerte Pero mira Y venimos a otros casos ¿Recuerdas el pozolero? ¿Recuerdas el pozolero? El hombre del cártel De los Arellano Félix Que disolvió A por lo menos 350 personas En ácido Se supone Que la mayoría Eran cadáveres Ya Pero Pero Hay evidencia De que a muchos Los disolvió vivos Los disolvió vivos Y recuerdas En el sexenio De Calderón Y en el de Fox Empiezan Y en el de Calderón Sí Las decapitaciones Eran Al rojo vivo Todos los días Un día sí Y otro también Mira yo recuerdo Mucho en Acapulco En 2005 Se las iban A enterrar En los barrotes De herrería De las dependencias De gobierno Con la anuencia De quién Con la anuencia De De Genaro García Luna Que era primero Con En el sexenio De Fox El titular De la agencia Federal De investigaciones Y luego Con Calderón El secretario De seguridad Él Les dio Manga ancha Para todo eso Era Él Era Parte de los capos Del crimen organizado Que llevó Un cártel A la presidencia De la república Lo sabía Calderón Claro que lo sabía Mira pero Es la misma escuela De Anaya Nos quieren ver La cara de tontos Anaya se le olvidó Decirnos que mira Por lo menos En el sexenio De Felipe Calderón En el sexenio De Calderón Por lo menos Se dieron Se crearon 80 nuevos cárteles De narcotráfico Y lavaron 3 billones De pesos Si Nos quiere ver La cara No sé por qué Pero La intención Claramente Es política Pero Se le olvida Que es muy grotesca La violencia Anarca Desde los 70 Es grotesca ¿Por qué? Porque así La auspiciaba El PRI Así la auspiciaban Desde la dirección Federal de seguridad Que era La policía Política Del régimen Si Que cambia Hasta que viene Salinas Y luego Se crea El CISEN Pero recuerda La dirección Federal de seguridad Era una escuela De capos Del narcotráfico Entonces Toño Que no nos venga A ver Anaya La cara De tontos Que no nos diga Que hoy Que ese sacrificio Este Del corazón Es nuevo Y es De lo más salvaje ¿Por qué? Porque el Narcocalibalismo Se puede documentar Al sexenio De Calderón Y luego En 2015 2016 Y 2017 El narcocalibalismo Se asienta En el gobierno De Enrique Peña Nieto Son Son ritos De iniciación Híjole Esto está Extremadamente fuerte Ritos de iniciación Que me recuerda Mucho A dictaduras En En África A precisamente El genocidio En Ruanda Híjole Es algo terrible Y tienes toda la razón Son palabras Infames Constantes De Ricardo Anaya Un Ricardo Anaya Que solamente Lo tenemos Como un oportunista Tratando precisamente De vernos la cara De pendejos A todos los que puede Pero mira Yo estoy convencido De eso Incluso En las esferas Del poder Incluso Entre Pues muchas personas De la clase media alta Y la clase alta Ya lo ven Como un Un tipo Deleznable Y ni esto Ni esto se come De él Pero Híjole Han sido días Muy difíciles Paco Muy muy difíciles Para la humanidad En mi opinión Hemos tratado temas Terribles Y pues La gente Tiene muchas preguntas ¿Por qué no Nos concluyes Hablándonos de tu libro? ¿Cómo la gente Puede Ponerse en contacto Contigo En tus redes sociales? Porque bueno Pues sé que tú Vas a estar documentando Mucho de esto También En tu próximo libro ¿No es así? Sí, sí Toño Mira Los primeros casos Los de Domingo Aranda El de Pablo Acosta Villarreal Son casos Que documenté En mi primer libro En Cártel de Juárez Documentaditos Nombres Apellidos Y fechas Y los nuevos Y los nuevos Que te platico Van a aparecer Yo espero Que en mi libro En el próximo octubre Pero ¿Cómo se ha dado En parte La violencia Narca A niveles Superlativos? ¿Cómo se ha convertido Para los capos Una diversión Perversa? ¿Y cómo Cómo La toleró Felipe Calderón? ¿Cómo la toleró Margarita Zavala? ¿Por qué ellos sabían? ¿Cómo la toleraron Ellos? ¿Por qué? Pues porque tenían Ganancias ¿A través de quién? De Genaro García Luna Porque Genaro García Luna Los llevó a la presidencia Entonces ya sabes Toño Estoy ahí Y estoy en En mi página Facebook Francisco Cruz Jiménez Y arroba Paco Cruz Jiménez En Twitter Y este Y Toño Ya sabes que mi solidaridad Contigo Con Vicente Con todos Mira porque las amenazas Para ustedes Han sido para todos Y yo ya viví Ese tramo Y sé que es Complicadísimo Y solo Con la solidaridad De los compañeros Solo actuando en grupo Y solo denunciando Es como Vamos a vencer esto Toño Te lo agradezco Paco Especialmente viniendo de ti En línea está también Con nosotros Ricardo Sevilla Que también ha sido amenazado Estoy seguro que también está Con esta Pues pensando en esta En esta comunión Que tenemos muchos Compañeros periodistas Te lo agradezco Tú tú has sido Lo hemos documentado Ney otra vez Amenazado Históricamente Por tus investigaciones Y pues hoy No nos queda más que decir Punto número uno Estamos orgullosos De ser periodistas Muertos de hambre Pero ser periodistas Y que seguiremos luchando Por la verdad Con justicia Como lo has hecho tú Que seguiremos luchando Por esa Por ese espíritu crítico De las audiencias Como lo has hecho tú Así que pues te agradezco amigo Y estamos muy en contacto Toño un abrazo Y nos saludamos La próxima semana O como dice Vicente Mira O antes Si sucede algo importante Que en este país Siempre van a suceder cosas Saludos Gracias Si lo amerita la noticia Exactamente Saludos al querido Paco Cruz Escritor Periodista Aquí en Sin Censura Y grábenos don David Antes de ir A la investigación especial Sin Censura Con nuestro queridísimo Ricardo Sevilla Que ya está en el deck De Sin Censura Y ya está en el puerto De Sin Censura Acaba de llegar a puerto Ricardo Sevilla Para darle un poco De contexto Quiero enseñarle Quiero mostrarle Las declaraciones Que hace El dirigente del PAN Alito Moreno A nuestro compañero Manuel Pedrero Manuel Pedrero Estuvo en esta reunión De la Alianza Putrefacta Del PRI-PAN-PRD Ayer Y ayer Se encontró Alito Moreno Buscó entrevistar A los demás Alito Moreno A Marco Cortés Y a Chucho Zambrano Pero solamente Marco Cortés Pues consiguió Entrevistar Solamente Pues pudo Tener declaraciones De él Nuestro queridísimo Compañero Pedrero Manuel Pedrero Le plantea Marco Cortés Que tres de las senadoras Del PAN De esa agrupación A la que él dirige Difamaron al equipo De Sin Censura Vicente Serrano E hicieron llamados A sus seguidores A la violencia Contra nosotros Usted lo sabe perfectamente Xochitl Galvez Kenia López Rabadán Y específicamente Lili Telles Quien directamente Amenazó a Vicente Serrano Imagínese usted Bueno Esto se lo planteó Pedrero A Marco Cortés Y la forma de reacción De Marco Pues fue muy del estilo Política ¿No? Así evadiendo las preguntas Y siempre Dando una respuesta Muy lineal Que no nos da nada Que no nos aporta nada Esto fue lo que le dijo Marco Cortés A Manuel Pedero Marco 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 rápidamente Dijiste Allá en el podio Si no se preocupe En el templete Dijiste Que el gobierno Pues está cortando La libertad de expresión Pero tres senadoras De la República De Acción Nacional Xochitl Galvez Lee Telles Y Kenia López Rabadán Incentivaron justamente La violencia Contra el director De Sin Censura Vicente Serrano Formo parte de ese equipo Y hemos recibido Amenazas de muerte Marco Yo creo que Como un acto De congruencia Lo correcto sería Dar un apercibimiento O un consejo Para que pare la violencia Es un tema De polarización Respeto siempre Y apoyo además Ajá A todos Los profesionales De la información Expresa solidaridad A todos Los profesionales A todos Son todos Los profesionales De la información A todos los periodistas Y más Ante la peor Andanada De violencia Correcto Porque hoy Ser periodista En México Es una profesión De alto riesgo México Después de Ucrania Se convirtió En el país Más Violento Rápido Y obviamente Nosotros Todo nuestro respaldo Siempre Para los profesionales Claro Rápidamente ¿Qué le diría A las tres senadoras Que incentivaron Este discurso? Todo nuestro respaldo Siempre para Quien luche Por la libertad De expresión Ajá A quienes luchen Por los derechos humanos Muy bien Gracias hermano Gracias Marco Como si trajera el guión Ahí ¿No? Constantemente La misma La misma La misma Mire Somos seres humanos Corre sangre por nuestras venas ¿A poco Marco Cortés Con su familia Con sus amigos Constantemente Les repite todo esto Como si fuera un robot? Pues no Y por eso es que yo quiero Hacer un llamado Muy respetuoso A Marco Cortés A que acepte Una entrevista Aquí en Sin Censura Una entrevista Una entrevista sin censura En la que no le vamos a agredir Ni le vamos a estar haciendo Planteamientos Banales O chafas Una verdadera entrevista En la que vamos a cuestionarlo duro Pero en la que nos podrá tener Él Que decir Pues Pues qué opina Verdaderamente Del actuar De sus senadoras Con nombre y apellido Y que Una entrevista En la que podamos hablar Como seres humanos Seres humanos Que van al baño Que corre sangre Por sus venas No como un robot Con respuestas lineales Y aceptando efectivamente Que hay una persecución De periodistas Pues aquí lo está diciendo Por parte de sus Tres mismas senadoras Así que Doña Ceci Pues él le encargo Ya sea que con Vicente O conmigo Si Marco Cortés En algún momento desea Este micrófono Está abierto Nos encantaría Saber su postura Respecto a estas Declaraciones De Lili Telles Kenia López Rabadán Y Xochitl Galvez Que abrieron La puerta del infierno Para Sin Censura A partir de estas declaraciones Comenzaron a amenazarnos De muerte A nosotros Y a nuestras familias A enviarnos fotos De nuestra familia A enviarnos fotos De ataúdes A atacarnos Constantemente A enviarnos Incluso capturas De nuestros curbs A muchos miembros Del equipo Y un acoso Constante En contra de nosotros Y comenzaron También los llamados A que nos agredan Públicamente Las personas Que así lo deseen En la calle Quiero darle este contexto Y le pido a David Que nos grave Para darle la bienvenida A nuestro queridísimo Ricardo Sevilla Quien no hemos Mencionado una y otra vez También ha enfrentado Una serie De amenazas De acosos Y que no se ha quedado callado Así como lo hemos hecho Muchos miembros del equipo En medida de nuestras posibilidades También ha hecho Una serie de denuncias Pero hoy trae Un tema muy fuerte Que precisamente Involucra A Lili Telles Pero primero que nada Públicamente Querido Ricardo Pues te quiero extender Mi solidaridad Los dos estamos amenazados Sé que no estás solo Compañero Me da mucho gusto Que en este barco Estemos juntos Remando Con el resto De los colegas Verdaderos periodistas Libres e independientes Te saludo Con mucho respeto Y con mucho cariño Ricardo Sevilla Querido Toño También te saludo Con muchísimo gusto Gracias por tu Solidaridad Y en efecto Hemos sido amenazados Y con nosotros Pues nuestra familia Y eso es también De preocuparse Se han acercado Algunas autoridades Yo no sé No quisiera pensar Que porque tenemos Seguidores en Twitter Están acercándose Para que Se calmen las cosas Yo quisiera que fuera Así un estado de derecho Para todas las personas Que andamos De a pie Como se dice Y que la impartición De justicia El acoso Las amenazas A la libertad de expresión Se extendieran A proteger A toda la población Que no hubiera Tratos especiales Para nadie Estamos precisamente En contra De las excepciones Y aquí Pues bueno Estamos trabajando Al pie del cañón Y estamos lanzando Precisamente Tiros en el concierto Mientras hay un concierto De ópera Nosotros sacamos ahí Una pistola De información Con datos duros Y toda la gente Vuelve el rostro Como lo describía Stendhal Henry Bale Pero vamos a seguir Querido Toño ¿Por qué? Porque tenemos Convicciones Porque no sabemos Hacer otra cosa Y no queremos Esta es una profesión Es un oficio Si se quiere Que hemos practicado Durante mucho tiempo Y que nos agrada Ese periodismo Ese periodismo Social El periodismo De denuncia El periodismo Que alza la voz El periodismo Que prueba Y comprueba Con datos duros Que la corrupción Rampante Desafortunadamente Siempre ha estado Anidada En el corazón De la sociedad mexicana Pero te agradezco Infinitamente Tus palabras De solidaridad Y aquí estamos Yo supongo Que el día de hoy También nos Odeará Un poquito más Lili Telles Porque vamos A desnudar El por qué Está enojada Querido Toño Así es Traes una investigación Muy interesante Ahora en la investigación Especial de Sin Censura Y pues Pues qué te parece Que yo también Te agradezco Tu apoyo ¿Qué te parece Que vamos directa A esa investigación? Una investigación Que plantea Relaciones directas Con Pues Personajes De Pues de alto poder político En Sonora Y nos referimos Nada más y nada menos Que a la exgobernadora Priesta de Sonora Fíjate que a mí algo Antes de que comiences Con la Con la Con la investigación A darnos a conocer La investigación A mí me llama siempre La atención Que Lili Telles Al ser muy crítica Del gobierno Y de personajes Cercanos al gobierno Pues en lo general Nunca menciona A Claudia Pavlovich Fíjate Cuando estuvo Supuestamente Con Morena Que se criticaba Muchísimo Al gobierno de Sonora En ese momento De Claudia Pavlovich Ella se quedaba callada Y cuando Está con el pan Y que empieza Esta Pues Situación Terrible En la que Designan A Claudia Pavlovich Como la Cónsul de México En Barcelona También O sea Ella se refiere A Quirino En su momento A otros Pero Pero con Pavlovich Calladita Y pues de eso De eso va tu investigación No es correcto Mi querido Ricardo Así es Querido Toño Se queda callada Porque Jugosos negocios Celebró con Claudia Pavlovich Nada más Ni nada menos Que le entregó Casi cinco millones De pesos Claudia Pavlovich Durante su administración Le entrega A la hermana De Lili Tellez Esa cifra Y ahora sí Vamos a dejar La víbora chillando Querido Toño Público Memorioso Y déjenme contarles Con datos duros Que Claudia Pavlovich Entregó Casi cinco millones De pesos A Claudia Tellez García Hermana De la senadora Panista Lili Tellez De acuerdo con el reporte De donatarias autorizadas Emitido por la Secretaría De Hacienda y Crédito Público De dos mil quince A dos mil dieciocho Otoño La Fundación Movimiento RAS Y AP Presidida por Claudia Tellez García Recibió un total De cuatro millones Setecientos Noventa y un mil Quinientos Treinta y siete Pesos Y les digo más De acuerdo con los Informes anuales De la Secretaría De Hacienda Correspondientes a esos Tres años La Fundación Movimiento RAS Recibió esta enorme Suma del erario Estatal Con el fin Supuesto De apoyar Obras filantrópicas En favor De niños Con cáncer De hecho Aquí podemos ver En esta primera Imagen A Claudia Pavlovich En compañía De su tocaya Claudia Tellez García Que es la hermana De Lili Tellez Ahí la podemos ver Está vestida de negro La exgobernadora Ahí tiene Una Un chaleco amarillo La hermana De Lili Tellez Y bueno Pues hacían Eh Vida Pública De amigas De colaboradoras Etcétera Pero Cabe destacar Toño Público Memorioso Que esta organización Bajo la figura De institución De asistencia Privada Fue fundada En 2008 Por la hermana Y el cuñado De la expresentadora De noticias De TV Azteca Lili Tellez Estos personajes Responden A los nombres Como le digo De Claudia Tellez García Y Carlos Espinosa De Los Monteros Pese a que Lili Tellez Exempleada Del polémico Empresario Ricardo Salinas Pliego Ha dicho Que no tiene Relación cercana Con Claudia Tellez Lo cierto Es que Lili Está mintiendo Porque no solo Es bastante Cercana A su hermana Sino que de acuerdo Con diversos testimonios Y fotografías A las cuales Tuvimos acceso Lili apoya A Claudia En muchas De sus labores Supuestamente Altruistas Aquí por ejemplo La vemos En un evento Del movimiento RAC Ahí Está Sentada Con este Con pantalón blanco Está abrazando Ahí A un muñequito De tela Y ella decía Que no participaba En eso Esto es una Fotografía Y Hay videos Videos Que circulan En YouTube Que haría Muy bien El público Memorioso En buscar Y si no Al ratito Se los vamos A poner En Twitter Cada una De estas Evidencias Ahora Lo que no dicen Es que esta Causa Supuestamente Desinteresada Y filantrópica Toño La han llevado A cabo A través A través De donativos Que provienen Del erario Estatal De Sonora Si En 2015 Por ejemplo La institución Que preside La hermana De Lili Tellez Recibió Un millón 530 mil 530 mil 892 Pesos Tal como Puede Observarse En esta Imagen En la Imagen Número 3 Aquí podemos Ver Ahí está Movimiento RAS Y AP Ahí está La cifra Ahí viene La cantidad Incluso La La sobresal La sobresalimos Para que la gente La pudiera Observar Un millón 530 mil 892 Pesos En ese año Un año después Toño En 2016 La Secretaría De Hacienda Informó Que la institución De asistencia Privada Fundada Por el polémico Cuñado De Lili Tellez Recibió Un millón 276 mil 617 Pesos Más En donaciones Tal como Pueden Ustedes Observar Público Memorioso En esta Cuarta Imagen Ahí Tenemos El repositorio Esto viene En la página 500 De EDS Porque Revisamos Todo Todo lo revisamos Y estos son Datos duros Ahí tenemos Igual la cifra Un millón 276 mil 617 Pesos A Movimiento RAS Y AP Ahora En 2017 Las relaciones Con Claudia Pavlovich Comenzaron a Tensarse un poco Y Movimiento RAS Toño Recibió Casi Medio Millón De Pesos Dicho En datos Duros 488 mil 43 Pesos Una cifra Para ellos Ínfimas Puesto que Esta organización Estaba acostumbrada A recibir Al menos El triple De dinero Del erario Estatal Aquí Aquí lo vemos Aquí lo vemos En esta Siguiente Imagen Igual Lo Sobresaltamos Movimiento RAS Y AP Y vemos La cifra 488 mil 43 Pesos Es decir Es decir Casi La tercera Parte De lo que Solían Recibir En 2018 Las relaciones Con Pavlovich Volvieron a su Causa normal Se volvieron a otra vez Alegres Y la organización De la hermana De la expresentadora De noticias Recibió Un millón Cuatrocientos Noventa y cinco Mil Novecientos Ochenta y cinco Pesos Tal como se puede ver En esta Siguiente Imagen Igual Sobresaltamos Ahí La La cifra Para que la pueda Usted ver Está ahí Mil Un millón Cuatrocientos Noventa y cinco Mil Novecientos Ochenta y cinco Pesos De donativos Al año Siguiente Toño En dos mil Diecinueve Y de acuerdo Con algunos Miembros del equipo De gobierno Que trabajó Con la Priista La relación Con Claudia Pavlovich Terminó Desgajándose Eso Aunado a que El gobierno Entrante del Presidente López Obrador Trajo bajo el brazo La ley de austeridad Republicana Eso propició Que Movimiento RAS No recibiera Ni un solo Peso del erario Ni uno Entonces Imagínate De recibir Un millón y medio De pesos A no recibir Nada Ahí Diría Cantinflas Está el detalle No obstante Mientras duró La luna de miel Con el gobierno De Claudia Pavlovich Que duró Exactamente Del trece De septiembre De dos mil Quince Al doce De septiembre De dos mil Veintiuno Movimiento RAS Tuvo una relación Yo diría Bastante jugosa Ya que en total La organización De Claudia Tellez García Recibió Cuatro millones Setecientos Noventa y un mil Quinientos Treinta y siete Pesos Por concepto De donativos No obstante Aunque Movimiento RAS Presume ser una Organización Preocupada Por brindar Apoyo A niños Con cáncer Testimonios Que pudimos Recabar Para este Reportaje Contradicen La supuesta Filantropía Que persigue Esta organización Por ejemplo Para Paulina N Nos pidió Que no diéramos Su apellido Quien trabajó Bajo las órdenes Del cuñado De Lili Tellez En la expo Ganadera de Sonora La fundación Solo Se utiliza Como pretexto Para atender A niños Y niñas Con cáncer Pero en realidad Toño nos dijo Solo es una fachada Para lavar Y desviar Dinero Aquí podemos ver Por ejemplo A la hermana De Lili Tellez En esta fotografía Donde está peinada Con dos Trencitas Ahí en la cabeza Y este sujeto Es el polémico Espinosa De Los Monteros Ellos son dueños De esta Estación de radio Que es la caliente 90.70 FM De allá De Sonora Pertenece también Al grupo RAS Ahora Según cuenta Esta misma fuente Toño A la hermana De la política Panista Que recientemente Ha lanzado amenazas Contra periodistas Y particularmente Contra nuestro amigo Y compañero Vicente Serrano El negocio Que más le interesa Impulsar Es la empresa Una empresa Una compañía Dedicada A la organización Y promoción De conciertos Y espectáculos Musicales Que se llevan a cabo Fundamentalmente En Palenques Esta empresa Que también es propiedad Para variar De Claudia Telles García Y Carlos Espinosa De Los Monteros Ha celebrado Ventajosos Contratos Y convenios Con diferentes Autoridades estatales Y municipales Especialmente Del norte De México Por darte un dato duro Otro En junio de 2019 Por ejemplo RAS Entretenimiento S.A.D.C.B. Celebró Un ventajoso Contrato Con el patronato De las fiestas Del sol De la ciudad De Mexicali Allá En Baja California La empresa Del cuñado De Lili Telles Se comprometió A llevar A cabo Un evento Donde se presentarían Ramón Ayala Y Remy Valenzuela El municipio De Mexicali Les rentó Un lugar Llamado El Palenque Fex Se los Se los rentó Por Treinta y cinco mil Pesos Tal como podemos ver En estos En estas tres Imágenes Son El contrato Tiene Doce páginas Y nosotros Les Les ponemos Tres Para que vean Aquí Están Las imágenes Del contrato Y el Palenque Pex Les fue Alquilado Por treinta y cinco Mil Pesos Sin embargo El evento Fue cancelado Y la Profeco Recibió Incontables Quejas Contra la empresa Del cuñado De Lili Telles Ahora Cabe destacar Que los boletos Se vendieron Y los boletos Imagínate Treinta y cinco mil Pesos Les cobraron Por el Palenque Pero ellos Vendieron Boletos Como podemos observar En este listado General Trescientos dieciocho Pesos Lateral Preferente Quinientos treinta Pesos Plateas Mil Trescientos setenta y ocho Pesos Palco lateral Mil novecientos ocho Pesos Plata Dos mil Ciento veinte Pesos Oro Dos mil Trescientos treinta Y dos Pesos Es decir Si se compraran Cinco boletos De cada una De estas denominaciones Toño Tendrían ya Para haber pagado El Palenque Porque el municipio De Mexicali Se los Alquiló Prácticamente En una Baba Ahora El evento Fue cancelado Y este personaje Espinosa De los Monteros Cuñado De Lili Tellez Se negó A hacer el Reembolso De estos Boletos Llegó a pagar De acuerdo A notas Que circularon También En el estado De Sonora Algunos boletos Y solamente Fueron Al sesenta Por ciento Pero la mayoría No fueron Pagados No se presentó Ramón Ayala Con Remy Valenzuela Se canceló El evento Y Grupo Ras Se quedó El dinero Entonces Esto es Absolutamente Delirante Aquí ustedes Pueden ver El contrato Está en la última La firma Del organizador Del evento Lo destacamos En rojo Que es Carlos Espinosa De los Monteros Que es Justamente El cuñado A quienes Algunos lo han Denominado El cuñado Incómodo De Lili Telles Ahora Estos personajes Están jugando A una falsa Filantropía Y te digo Para cerrar Toño Público Memorioso Estos señores A través De su compañía De espectáculos Llevan a cabo Recaudaciones Para apoyar A los niños A las niñas Con cáncer Donde participa También Lili Telles Están los videos Los vamos a subir En un rato Para que la gente Los pueda ver Y no quede lugar A dudas Pero Ellos Hacen el evento Recaudan Los fondos Y se los Se los Designan A discreción A su propia Fundación Es decir No solamente Son estos Casi 5 millones De pesos Que le fueron Dados Por concepto De De patrocinios Por concepto Pues prácticamente De De Por una obra Supuestamente Filantrópica No son solamente Esos Toño Sino que Llevan a cabo Sus eventos Y que no son Eventos Para nada Para nada Humildes Son eventos Costosos Ellos Están representando Por ejemplo A compañías Que tienen Vínculos Con Ocesa Y ahí Están Llevando a cabo Eventos Por ejemplo Donde Se presenta Gloria Trevi Donde se presentan Enanitos Verdes Donde se presenta Alejandro Alejandro Fernández Etcétera Es decir Todo lo que ellos Recaudan Supuestamente Para llevar a cabo Sus obras Filantrópicas En favor de niños Con cáncer Entre comillas Lo recaudan Lo recaudan Ellos A través De la Fundación Movimiento RAS Y ellos Mismos Se lo Designan Entonces Tienen Todo el Negocio Completo Toño Público Memorioso Tienen Una Una Empresa Que hace Recaudaciones Y una Fundación A donde Van a dar Esas Recaudaciones De dinero Entonces De donde Saca Lili Tellez Que ella Quiere Que se Transparente Todo lo que Supuestamente Hay de corrupción En el gobierno Federal Cuando en realidad Ella Su hermana Su cuñado Han hecho Negocios Jugosos Con el erario Estatal En épocas De Claudia Pavlovich Entonces Todo esto Toño Apunta A que es una Falsa Filantropía Y que se está Dando Golpes De pecho Que no Corresponden A la realidad Y esos son Querido público Memorioso Otoño Los datos Duros A mí me parece Ricardo Y bueno Obviamente estoy Anonadado Con esta serie De datos Fuertes Pero a mí me parece Mi única lectura Sobre Lili Tellez Es una mera Actuación En efecto Como estás exhibiendo A ella y a su familia Bueno pues estamos Hablando de personajes Muy deleznables Nefarios Es la palabra Son nefarios Todos ellos Que bueno Carecen de cualquier Tipo de decencia Y estos datos Que nos da Son verdaderamente Indignantes Pero Yo creo que La realidad De este personaje Pues es un mero acto Está ella Simple y sencillamente Respondiendo A otro tipo De intereses Y Existe La preocupación Y la posibilidad De que pudiera En todo caso Llegar a una Candidatura Imagínate tú Una candidatura Hacia 2024 Así Así fue planteado Por algunos medios Que supuestamente Lili Tellez Estaba Ah pues fue planteado Por este Por Mitowski Que era la mejor Posicionada De la De la ultraderecha Mexicana Así que Pues aguas con eso Y como siempre Bueno sabes Perfectamente Que estaremos Difundiendo esta Gran investigación En todos nuestros Canales En todas nuestras Redes sociales ¿Por qué no le Compartes también Al público Consentidor De Sin Censura A tus redes Sociales Para que Para que te vean Te lean Te vean en tus Canales Te lean en Regeneración Y te busquen Para hacerte Más cuestiones Muchas gracias Querido Toño Me van a buscar En Regeneración Y no me van a encontrar Porque ya no estoy ahí Querido Toño Ya Tengo un tiempo Como tres meses Que ya no estoy En Regeneración Ahora estoy en Los datos Duros Este Proyecto personal Al cual Invito al público Memorioso A que Nos siga Que nos dé Esa fortaleza A que Nos impulse A seguir Creciendo Y estoy En el diario Basta Ahí hago Columnas Que se publican Hoy se publicó Mi columna Se publica Martes y jueves Y allá también Estoy haciendo Me acabo de incorporar Como director De investigaciones Especiales Del grupo Cantón Allá También pueden Buscar Estos trabajos Que estoy publicando Con mucho ahínco Con mucho esmero Y sería Importantísimo Querido Toño Ya si me permites Este epílogo Que en algún lugar De estos medios De estos medios De comunicación Corporativos Se atreviera Aunque es un sueño Guajiro Un Carlos Loret de Mola Que luego La entrevista O un Carlos Salarraki Que también conversa Con ella Que le preguntara A Lili Tellez Cuál es Su percepción Sobre Este Estos casi Las capturas La pureza Fuerte querido Muy atinadas Declaraciones Del muchucho De Jesús Zambrano Usted lo sabe Este señor Que dirige Al ya casi Inexistente Casi extinto Partido de la Revolución Democrática Al PRD Porque Hace declaraciones Infames Infames Sobre la realidad De México En estos momentos Y a mí me parece Que se equivoca En los nombres Que da Por ejemplo En una asegura Que el presidente López Obrador Es el jefe De la delincuencia Electoral Organizada Que están desesperados Moviendo sus corcholatas Por los seis estados Donde habrá elecciones Pero dice López Obrador Es el jefe De la delincuencia Electoral Organizada Pues creo que se refiere A él mismo A los A los dirigentes De los partidos Del PRD O a los mismos gobernadores Vamos a hablar De un gobernador Que está siendo acusado De acosar Y perseguir A militantes De Morena Pero antes de eso Escuchemos Las infames Declaraciones Del muy chucho De Jesús Zambrano Están desesperados Y moviendo Sus corcholatas Ya Por Las seis entidades Con elecciones Y están Violando Abiertamente La ley Son delincuentes Electorales Reincidentes Porque ya Han sido Señalados Y sancionados Por Los órganos Electorales El INE Y el tribunal Electoral Los han Percibido De que no Sigan Reincidiendo En esas Violaciones A la ley Haciendo campañas Violando los principios Constitucionales De equidad Y del no uso De los recursos Públicos Y lo siguen Haciendo Y el propio Presidente De la República Desde su púlpito Mañanero Metiéndose Directamente Con nuestra Candidata A la Gobernatora En Hidalgo Carolina Villano Recientemente Con nuestro Candidato A la Gobernatora De Durango Esteban Villegas Él Personalísimamente Por eso Hay que decirlo Claramente López Obrador Es el jefe De la Delincuencia Electoral Organizada En nuestro País Ahora que Platicamos Con Marta Olivia Que está allá En el Deck De Sin Censura Usted va a ver Quien es el Verdadero Jefe De la Delincuencia Electoral Organizada Pero no se Quedó en Esa Chucho Zambrano Le digo Hubo una Reunión De los Tres Líderes De la Muy putrefacta Alianza Preanredé Encabezado Usted lo sabe Perfectamente Por el Supervillano Claudio X González No se Quedó en Eso Todavía Salió Con que No los Van a Detener Con que No le Tienen Miedo Al Presidente López Obrador Y que Van a Ganar En 2024 Mire Yo no le Tengo Miedo López Obrador Le Tengo Miedo A estos Cabrones Del Muchucho De Jesús Zambrano Muchas gracias Buenas tardes Amigas y amigos De los medios de comunicación Reiterándoles nuestro reconocimiento Por la atención que le brinda Para asistir A esta Conversación Con quienes aquí hoy estamos Saludos con afecto A mis colegas Del PAN A Marco Cortés Y del PRI Alejandro Moreno Como bien se ha dicho Aquello Diría A mi manera Estamos En un escenario De un país En descomposición Estamos viendo Las peores situaciones Que nos podíamos Haber imaginado O que no nos habíamos imaginado Que podría Suceder Como expresión De un gobierno Fracasado Y de un Estado Fallido A estas alturas Es esa La dimensión De la Descomposición Y del Retroceso Que estamos Viviendo Y en este Marco De este Escenario Están desarrollados Los seis Procesos Electorales En el Número Igual De entidades Federativas En el País Y vamos Muy bien En los seis Estados No nos damos Por derrotados Ni damos Por perdidos Ninguno De ellos Hay que decirlo Claramente Y todos Estamos dando La batalla Y nos vamos A levantar Con la victoria En la mayoría De ellos Sin dar Por perdidos Los rayos Ninguno De los que Están Hoy Se lo tiene Usted Se lo tiene Usted Y me ponen En el chat El burro Hablando De orejas Así es Aquí lo veo Como el chacal Hablando De colmillos Así de sencillo Y ahora sí Grábenos Don David Para darle la bienvenida A una gran colega Una muy valiente Colega No sabe Cómo admiramos Aquí en Sin Censura Marta Olivia López Medellín Porque está En la zona De la acción En la zona De los catorrazos En la zona De las situaciones Difíciles En la que persiguen A los activistas A los periodistas Y ella misma Ha exhibido Directamente Así claramente Aquí lo llevamos En su momento Al gobernador De ese estado Y no tiene miedo A seguir compartiéndole A usted La verdad Con justicia Un saludo Y todo nuestro cariño Querida Marta Olivia Bienvenida Sin Censura ¿Qué tal Toño? Pues muy buen día Es un gusto Saludarlos Y estar con ustedes En este Pues en este momento Complicado De Tamaulipas Que parece que ya lleva Bastantes meses Ya Un año de desafuero Y siguen las irregularidades Por acá Lo que sí ya tenemos La certeza Es que el próximo miércoles La Suprema Corte de Justicia De la Nación Por fin Va a determinar O va a presentar Su resolución Acerca Del desafuero De Francisco García Cabeza de Vaca Francisco N En las carpetas judiciales ¿Por qué no empezamos Con eso Antes de que vayamos A la parte De la persecución Y la forma En la que Lina estaba favoreciendo Precisamente al gobernador Panista de Tamaulipas Querida Marta Olivia ¿Por qué no nos hablas Un poco más De esta determinación Tan esperada Por la gente De Tamaulipas? Estamos hablando De situaciones Verdaderamente lamentables De las que Bueno, pues fue Partícipe En cuanto a acusaciones El gobernador De Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Aún permanece En esas acusaciones Formales En la Fiscalía General Por defraudación fiscal Por delincuencia organizada Por operaciones Con recursos De procedencia ilícita Pero ya nadie Habla de esto En los medios De comunicación Tradicionales Y como bien lo mencionas El próximo miércoles La Suprema Corte De Justicia De la Nación Tendrá que determinar Cuál es el futuro Del señor Cabeza de Vaca Del gobernador Cabeza de Vaca Ahora que bueno Pues fue Blindado Por la pasada Legislatura De Tamaulipas Una legisladora Legislatura De mayoría panista Pero con el apoyo También de morenistas En esa misma legislatura ¿Por qué no nos hablas Un poco más de esto Marta Olivia? Claro que sí Este Ayer precisamente La Suprema Corte Difundió Que el próximo Día primero de junio Pues va a tratar Treinta y dos asuntos El cuarto Y el quinto asunto Son controversias Constitucionales La primera Es del Congreso Del Estado De Tamaulipas Demandando A la Cámara De Diputados Del Congreso De la Unión Que reclama Pues este dictamen De procedimiento De declaración De desafuero Iniciado Contra Francisco García Cabeza De Vaca Posteriormente Va Este El asunto Número cinco Es otra controversia Constitucional La setenta Veinte Veintiuno Y esta refiere A la solicitud De orden De aprehensión De Francisco García Cabeza De Vaca Y ahí Y ahí Y ahí la demandada Es la Fiscalía General De la República Así que Pues ha estado Pues en el centro De la polémica Esta determinación Porque Pues hay que decirlo Hay que decirlo En esta red De entramado Que tiene Francisco García Cabeza De Vaca Desde Desde Palacio Nacional Ha trascendido Que este Julio Scherer Ibarra Pues era quien Le proveía Información A Francisco García Para que pues Él no No Tuviera información Privilegiada Es la red De complicidad Y explico Brevemente Julio Scherer Le proveía Información A Francisco N Y él Fue quien Le sugirió Que este Pues Alonso Aguilar Sincer Pues se separara De su defensa Y nombrara En su caso A Diego Ruiz Durán Y bueno Diego Ruiz Durán Trabaja en consultores Legales Con un abogado Muy cercanamente Con un abogado Que se llama Daniel Carrancá Este Y él es sobrino Del ministro De la Suprema Corte de Justicia Juan Luis González Alcántara Carrancá Quien va A determinar O quien va A presentar Ya esta Determinación El próximo Miércoles Para que nos demos Una idea Del entramado De la complicidad Y de todo Lo que hay Detrás De este asunto Sabremos Hoy en estos momentos De hecho El Senado De la República Que lamentable Una rueda de prensa Está dando En estos momentos Tiene 34 espectadores Esta rueda de prensa En el Senado De la República Donde había anunciado Francisco García Cabeza de Vaca Que iba a estar ahí Que iba a estar presente Y que pues iba a denunciar A Américo Villarreal Anaya Candidato De Morena PT Y Verde A la gubernatura De Tamaulipas Ahí estamos Estuvimos viendo Unos minutos Pues parece que Ni a sus cuates Invitaron Los del Partido Acción Nacional Porque Digo 37 espectadores Yo no los tengo Ni un domingo A las 8 de la mañana Pero bueno Ellos están hablando Ahí otra vez De una información Falsa Que difundieron A través de un medio De supuestos Depósitos A favor De un hijo De el senador Con licencia Américo Villarreal Anaya Este medio Ya se demostró Que no existe Ya se demostró Que son Recibos falsos Apócrifos Y que no tiene Nada que ver Con la realidad Pues ahí Julian Rementería Está de nuevo Acusando Al candidato Y Quiero subrayar En este momento Le he mandado Ya a tu producción El tweet Donde está Esta rueda de prensa En vivo Y pues Esta situación Queda bastante Claro Que algo teme Francisco García Si pensaba Estar Desde el Senado Pidiendo protección Y hoy simplemente No se movió De Tamaulipas Vamos a Entrarle más De lleno A esta Pues esta situación Querida Marta Olivia En efecto En días pasados Se dio a conocer Cómo es que El INE Le exigió También A Morena Retirar un spot En el que Exhibieron Pues una serie De persecuciones De acosos Por parte del gobierno Del gobernador Pista Papanista Disculpe usted Le ofrezco disculpas Al público Consentidor De Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Y bueno Pues se habló De cómo es que Les estaba dando La razón Ahora tú nos hablas De lo que Podría estar ya Pensando Que podría pasar En su futuro En el futuro Del gobernador Como es sabido Por todos Cuando comenzaron Las acusaciones Cuando comenzó Esta situación Del desafuero El gobernador Se fue a Estados Unidos Y dejamos de saber De él Dejó la administración Así nomás Y cuando supo Que ya lo habían blindado Que todo estaba bien En su estado Regresó sin ningún problema Y te lo encontraste tú De hecho en un restaurante Si no me equivoco Marta Olivia Así es Eso fue el 14 de mayo Del año pasado Después de tres semanas Donde estuvo engañando A los tamaulipecos Diciendo que estaba Pues ahí En casa de gobierno Luego que en Palacio Nacional Días antes vino Marco Cortés Bueno Esos videos de Marco Cortés Ya son épicos ¿Verdad? Pero en ese momento Le preguntábamos Que dónde estaba Este A pesar de que era domingo Y podía hacer proselitismo Ese día Y no aparecía Nadie sabía Dónde estaba Francisco García Cabeza de Vaca Nadie sabe Dónde estuvo Este Pero después de tres semanas Con información privilegiada Cuando ya le Decimos en el medio Pues ya le dieron El pitazo De que ya podía salir Con un amparo En mano Fue de esa manera Que volvió A reparecer en público Después de casi Un mes de ausencia Y precisamente Volviendo con este tema Del INE El INE En el En Tamaulipas Ha sido Bastante claro Cuáles son sus preferencias Más que un órgano Electoral Imparcial Que pretende ser Imparcial O se pretendía Él protege A Francisco García Cabeza de Vaca Y al Partido Revolucionario Institucional Y Acción Nacional Del PRD Del PRD no hablamos Porque son tres O diez gentes En todo el estado Pero La comisión De quejas Y denuncias Del INE En sesión virtual Determinó Darle la razón A Francisco García Y mandarle tirar Un spot Donde Es el colmo Se le pedía Al gobernador Que sacara Las manos De la elección Porque todos En Tamaulipas Sabemos que tiene Las manos ahí Que está dirigiendo La campaña De César Berasti Guiostos Su ex secretario General de Gobierno Y lo que hacía Este spot Era decirle eso Que sacara Las manos Y que es lo que Dijo el INE Que el video Tenía Este Intimidación Abuso de autoridad Y amenazas Y como estaba Ese configurado En el código penal Para el estado De Tamaulipas Pues que le pedían A Morena Que retirara Entonces Este fue Esta fue la situación Este proyecto Fue aprobado Por unanimidad Por Claudia Zavala Ciro Murayama Y Adriana Favela Presidenta De la comisión De quejas Y denuncias En el anuncio En el anuncio De cabeza Dice Cabeza de Vaca Usa la intimidación En contra De todos Los que queremos La transformación De Tamaulipas Y persigue Y amenaza La oposición Y te digo Toño Esta persecución Es constante Hay Al menos Cuatro Alcaldes De Morena Amparados Perseguidos Por la Fiscalía General de Justicia Diputados Locales Y federales A quienes se les está Siguiendo Y estoy hablando Del caso De Nuevo Laredo De Díaz Ordaz De Reynosa Que tuvo que pedir Permiso Al alcalde Carlos Peña Ortiz Ayer Del de Matamoros Y del de Victoria Así es la situación Pero el INE Obviamente No concuerda Con este discurso Y con esta forma De que Francisco García Cabeza de Vaca Está persiguiendo A sus opositores A la sobrina Del presidente Andrés Manuel López Obrador Quien es la Líder de la fracción De Morena En el Congreso Del Estado Donde Han manipulado Audios Manipulado Situaciones Para inculparla De una situación De hace Al menos Cinco O siete Años En Tamaulipas Donde El colmo Mira vamos a ponernos En contexto Se le acusa De haber De una factura Y diez mil pesos De una Un sobreprecio Una situación Similar Francisco García Cabeza de Vaca Tiene contratos Millonarios Con los hermanos Carmona Acustados De huachicoleros Ojo Donde no hay Una investigación Judicial Ni carpeta Al respecto Pero tiene Contratos Por trescientos Setenta y cuatro Millones de pesos El gobierno Del estado De Tamaulipas Y yo te apuesto Que en esta rueda De prensa Que están dando En el Senado Ahorita el PAN No dicen Absolutamente Nada de eso También Este Él se ha apropiado De Terrenos De ranchos De casas En Tamaulipas Por casi Casos De los ciudadanos De los ciudadanos En este caso De Tamaulipas Y por lo demás Pues claro Lo que estamos Viendo y respaldando Son cosas En donde Se prestigie La democracia Se le dé fuerza A la participación En la elección De los ciudadanos Tal como Lo exigía Lo pedía Marco Cortés Y por supuesto Los dirigentes De los partidos De la Alianza Vapor México Tanto del PRI Como del PRD Gracias No tendríamos Más preguntas Registradas Les agradecemos mucho Muchas gracias Muchas gracias a todos Muy buenas tardes A ustedes Muchas gracias Bueno pues ahí lo tienes Marta Olivia Están en el plan Como tú lo acabas De mencionar De quedarse callado Ante la serie De irregularidades Que ocurren No solamente En la elección En las campañas En estos momentos En Tamaulipas Sino que no ha ocurrido En el sexenio Del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca Ahí en Tamaulipas ¿Qué nos puedes decir Sobre esto Marta Olivia? Fíjate Primero te voy a responsabilizar Toño Que le subiste A 39 espectadores Ese tweet Del Senado de la República Primero Este Creo que los que no Lo habían visto Pues ya lo van a ir a buscar A lo mejor De alguna forma Estaban buscando Esa parte Fíjate que Francisco García Cabeza de Vaca Ha atendido Una red de corrupción De tráfico De influencias Y de desvío De recursos públicos Con sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca En el Senado Que por cierto No sé No sé No vi la conferencia completa Pero no lo vi En el cuadro No sé si también Estarán parado Y lejos De el Senado De la República A través de Ismael García Cabeza de Vaca Creo Y a través De sus primos Creó una serie Una red de complicidades En la frontera En el centro Del estado Y en el sur En el sur Del estado Con Marcos González García También su pariente En el centro Del estado Con Hugo Guerra García Que lo tenía Como secretario Administrativo En la Universidad Autónoma De Tamaulipas Una universidad Que maneja Anualmente Un presupuesto De 8 mil millones De pesos En la total Opacidad Y en la frontera Pues con contratos Y construcciones A nombre De su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca Esa es la red De corrupción A mí me parece Y lo voy a decir Así Como lo siento Que Morena Se ha visto lenta Con esta información Estoy viendo Ahí a los del PAN Se paran En el Senado Y hablan De todo El tráfico De influencias La corrupción El desvío Los moches Que llegaron En este sexenio Hasta el 45% De la obra Total Es muy sencillo Informarle A la ciudadanía De lo que pasa En Tamaulipas ¿Y por qué? Francisco García Cabeza de Vaca Hasta el mes de abril De acuerdo a consulta Mitowski Ocupaba el lugar Número treinta y dos Porque ya no hay más Treinta y dos De la lista De aprobación popular De sus De los ciudadanos Así que Quiero decirte Que para mayo Ya había subido Al tercer lugar Yo no sé Cómo se fue eso Del treinta y dos Que ha estado En todo el sexenio Al tercero Pero bueno Esos son otros puntos Que tratar El caso Es que es muy sencillo Hablar De lo que pasa En Tamaulipas Tenemos Rápidamente El caso De la apropiación De miles de hectáreas En la reserva De la biosfera Del cielo En el municipio De Gómez Farías Por parte De García Cabeza de Vaca Sus familiares Y sus funcionarios Cercanos Tenemos La expropiación Irregular De cuarenta y dos Hectáreas En el municipio De Soto La Marina En la comunidad De la pesca Cerca donde están Uno de sus diez ranchos En ese municipio Entonces Tenemos demasiada tela De dónde cortar La encuesta Más aleccionadora Más motivadora De Francisco N Habla de una aprobación Del veintinueve por ciento Hace un mes Entonces Aquí Obviamente En Tamaulipas Se juega mucho Se juega La credibilidad Del gobierno federal Pero más que del gobierno De la Suprema Corte de Justicia Con esta determinación Nos van a decir Si en Tamaulipas Se puede hacer Y deshacer Violar la ley Continuamente Amarrarse literalmente A la silla gubernamental Y no querer irse Para enfrentar la ley Y los cargos Que se le imputan O Seguimos en un estado De impunidad Toño Pues yo Te deseo a ti Mucha suerte Como tamaulipeca Y mucha fuerza Como periodista Marta Olivia Ahora que Pues llegan ya Muy cerca Las elecciones Que ustedes Esperan Tener un poco De claridad Justa De justicia Ahí En esa entidad En ese gran estado Y yo te quiero agradecer Este gran análisis Es importantísimo Que podamos tener Siempre análisis Y revelaciones Como las que hace Nuestra compañera periodista Y colaboradora De Nundos por Tres Tamaulipas Marta Olivia López Medellín Así que bueno Pues Marta Olivia ¿Por qué no nos compartes Tus redes sociales Para que la gente Se ponga en contacto contigo Te haga más preguntas Sobre estas investigaciones Y sobre lo que ocurre Ahí en Tamaulipas Sí gracias Toño Nos pueden seguir Por nuestro canal En Nundos por Tres Tamaulipas Transmitimos de lunes A viernes De 8 a 9.45 De la noche Aproximadamente Y estamos en las redes En Facebook También nos pueden buscar Así también En Nundos por Tres Tamaulipas Como están escribiendo Aquí en el banner También en mis redes sociales Maroli MX En Twitter Y también en Nundos por Tres En Twitter Así que ahí estamos Tenemos un sitio web Donde descargamos Donde escribimos Parte de toda esta información Y estos análisis Que hacemos diariamente Desde acá Desde Tamaulipas Y síganlos haciendo Por favor Yo les recomiendo muchísimo Que vea los análisis Que vea las revelaciones Que hacen ahí En Nundos por Tres Tamaulipas Y por supuesto La gran Marta Olivia López Medellín Querida Marta Olivia Deseo que te vaya muy bien Que sigas Ejerciendo el periodismo Hasta sus últimas consecuencias Como siempre Que le sigas echando Siempre las ganas del mundo Y que todo salga siempre Muy muy bien Muchas muchas gracias Marta Olivia Gracias Muy buenas tardes Se lo tiene usted Marta Olivia López Medellín De Nundos por Tres Tamaulipas Con fuertes revelaciones Y grábenos don David Para darle contexto A la mesa de diálogo Que ya está en estos momentos En el deck de Sin Censura De hecho ya Ya está Pues a A nada De respondernos Sobre esto Ramiro Padilla Tondo Y Manuel Hernández Borbolla Déjeme Híjole Le doy la respuesta Que hizo Alito Moreno A los audios En los que Es exhibido Presuntamente Extorsionando Personas Burlándose Y presumiendo Que extorsionó Al dueño de Cinépolis Con 25 millones De pesos Y exigiendo aún más Y también Amenazando periodistas Diciendo que Perdón Tengo que Que ser Muy claro Con usted Yo esta palabra No me gusta Para nada Pero tengo que Que planteárselo Como la cita Que hace De lo que dice Alito Moreno Dice que A los que se pasan De verga Y se merecen Una verguiza salvaje Así dice él ¿No? En cuanto al periodismo Y luego sale Con la La terrible Situación De decir que A los periodistas No hay que matarlos A balazos Sino de hambre ¿No? Imagínese usted Es más ¿Para qué se lo cuento yo? Antes de que yo lea La respuesta Que hizo Alito Moreno Sobre todo esto Permítame pedirle A doña Ceci Vega Que le vuelva a poner El audio En el que Alito Moreno Hace estas declaraciones Sobre los periodistas Creo que Vale mucho la pena Que sigamos Concientizándonos Ante este tipo de situaciones Por favor Escuchemos Doña Ceci Oye Tío de puta Alejandro Le voy a metar La madre ¿Dónde? Dile que me traiga Mi maletín Yo siempre Los he dicho El hijo de puta Que se pase Verga una Verguiza Verguiza Salvaje Nada más Te voy a dar un dato A los periodistas Hay que matarlos A balazos Papá Hay que matarlos De hambre Ya te lo dije Qué barbaridad Bueno pues ya Respondió En un largo Largo hilo Voy a intentar Compartírselo Si no me desespero Antes Usted va a escuchar La respuesta Infame De un personaje Como Alito Moreno Pero es importante Que se exhiba Este tipo de cinismo Le voy adelantando Que Alito Moreno No cree Que es un perseguido Político O eso es lo que plantea Y que no hay Ni siquiera indicios Para acusarlo penalmente De nada Eso es lo que Él opina Yo estoy preocupado Porque en efecto No han actuado Ni las autoridades En el INE En el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación En la Fiscalía Especializada En delitos electorales Pero creo que aquí Lo más importante Es que no ha actuado La Fiscalía General De la República Ante tanta Chicanada Que hemos escuchado Pero miren Esto es lo que publica Alito Moreno En sus redes sociales Se lo doy Antes de que comencemos Con la mesa de análisis Porque de esto vamos a hablar Dice Es momento de aclarar Algunos puntos Ante los intentos Del gobierno de Morena Por crear división Y confrontación Entre la oposición Los medios de comunicación Y la sociedad civil El gobierno federal Y Morena A través de la gobernadora Laida Sanzores Han emprendido Una campaña Para desprestigiarme Publicando audios Que a todas luces Son grabaciones Ilegalmente obtenidas Y vilmente editadas A fin de componer frases Y conversaciones Que no existieron ¿Con qué intención Hace Morena Este montaje? Sencillo Buscan dividirnos Como bloque opositor Quieren enfrentarnos Con los medios de comunicación Y con la ciudadanía Es el paso a paso De las dictaduras No podemos caer En sus cortinas De humo y mentiras Comenzaron publicando Audios manipulados Les funcionaron muy poco Ahora Como ya no tienen Más voces que editar Optan por audios Con voces falsas Imagínense La típica Queriendo atribuirlas A mi persona Una vez más Morena mintiendo Y creando cortinas En un programa En un programa insípido Sustentado en chismes A la reforma eléctrica A la reforma eléctrica De Morena No, 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 no Es que Dice Sabíamos que estos ataques Sucederían Es su forma de operar No conocen el diálogo Y mucho menos La libertad de expresión Y pensamiento Miren Ya va a terminar Esto Pero yo le he insistido Aquí en Sin Censura Que estoy convencido Alito Moreno O la gente A su alrededor Ven Sin Censura Porque cuando nosotros Le hemos llamado hace años Alito Moreno Un cínico Y un desvergonzado Él Eso es lo que dice En sus mítines Que Se enfrenta A cínicos Y desvergonzados Cuando nosotros Hemos dicho Que el PRI Es el gran destructor De México La gran tragedia De México El causante De la ruina En México Hace lo mismo En sus mítines Para acusar a Morena Y habla de Le digo Insiste él En lo cínico Y en lo desvergonzados Que son algunos Imagínense nada más Ahora Sale Con que Está del lado De los ciudadanos Del PRI Y que por estar Del lado de los ciudadanos Votaron en contra De la reforma eléctrica ¿Quién chingado Les cree eso? ¿No? O sea Está cabrón Fíjese Yo aquí si lo digo Con todas sus letras Yo a usted le hablo Muchas veces Utilizando un lenguaje Muy florido Nunca refiriéndome Como lo sería usted Pero en lo general Aquí le hablamos Como hablamos nosotros En nuestras vidas Hielito Moreno Con un lenguaje Muy rebuscado En un hilo No habla verdaderamente Como lo escucha usted En los audios Con el puro hijo Pú Y con el puro Este Ver no sé qué Van a valer no sé qué Van a tener una Ver no sé qué salvaje ¿No? Dice Conmigo este gobierno Autoritario y represor Se topará con pared Yo los enfrentaré Con la verdad Y la justicia Algo que yo digo Aquí en Sin Censura Una y otra vez Así comenzamos Los programas Aquí en Sin Censura Oye Qué poca originalidad Alito Moreno Dice No permitiremos Que instauren una dictadura Defenderemos la libertad Por amor a nuestros hijos A nuestra familia Y a nuestro país Ante estas falsedades Amenaza Acudiré a la Fiscalía General De la República Para presentar una denuncia penal En contra de quienes Están promoviendo estos actos Divulgando información falsa Y mintiéndole a la ciudadanía No nos vamos a dejar No nos van a callar Dice Alito Moreno Imagínese El colmo de los colmos Aparte de todo Amenaza A quienes lo exhiban Así que bueno Pues ahí lo tiene usted Y le pido a don David Que nos grave Para darle la bienvenida A dos grandes compañeros Aquí en Sin Censura Compañeros y amigos Al escritor y analista Político Ramiro Padilla Tondo Y por supuesto Al periodista y reportero En México de RT Manuel Hernández Borbolla Ramiro ¿Cómo te va? Buenos días Tardes ya Buenas tardes Sí ya Ya tardes Mi querido Toño Pues aquí escuchando Las barbaridades Del samurái del botox El galito moreno Este Y pues Descubriendo El agua tibia O el hilo negro En cuestiones de cinismo ¿No? Me recuerda Toño A la canción De los amigos invisibles No sé si te acuerdas De esa canción La de Esas son puras mentiras Esa noche Yo no estaba ahí Debes estar confundida O había un tipo Igualito a mí Ese es el alito moreno Que barbaro ¿Cómo estás mi querido Manuel? Y Manuel ¿Cómo estás exactamente? Te saludo Ramiro ¿Cómo estás querido Manuel? Hola, hola ¿Qué tal Toño? Ramiro Un gusto saludarlos Pues sí Muy Peculiares Las declaraciones Del samurái del botox Como lo dijo Ramiro Creo que El botox Es una característica Muy particular De Delito Moreno Que por cierto Hay unos audios Que también hablan De ese asunto Pero pues Lo que llama la atención Es la manera en que El tema de los audios Delito Moreno Prácticamente ha pasado Desapercibido En la gran prensa Corporativa mexicana Y pues obviamente Ahí hay un intento Por que no se entere La gente De esta situación Y ahora Manuel Amenaza con que Va a demandar Y va a Pues vamos a denunciar Ante la Fiscalía General De la República Que no lo investiga él A quien lo está exhibiendo Imagínate Pero vamos a empezar Con ese tema Vamos a empezar Con ese tema A ver Vamos a empezar Contigo Ramiro ¿Qué opinas De estas declaraciones De esta respuesta Que da Alito Moreno De la amenaza Que suelta De que supuestamente Va a ir Precisamente Con la Fiscalía General General de la República A denunciar A los que lo exhiben Y pues yo lo he dicho Una y otra vez Una Fiscalía Que no lo está Investigando él Por esos audios En los que lo exhiben ¿No? Es divertido Sería divertidísimo Que fuera a denunciar Y que hace quedar Encerrado el cabrón ¿No? Porque es el colmo El ridículo Porque se exhibe La corrupción En todo su nivel O sea Deberíamos de preguntarnos ¿Por qué esto es muy importante? ¿Por qué es lo que hemos Combatido desde la izquierda Desde la 4T Desde el inicio Hemos combatido El uso faccioso De nuestros recursos? Conforme se van Filtrando más audios De este cabrón Y con todo el cinismo Del mundo Donde ofrece A un avión particular Yo creo Para el doctor El que le inyecta El Botox Este Los dos Más de 2 millones De dólares Que le ofrece Antonio Solar O sea Básicamente El cuate Hace y deshace Con el dinero De nuestros impuestos Porque obviamente Todos estos cabrones Nunca van a gastar Un centavo De los De su bolsillo Sino que Por eso es el pleito Tan denodado Por eso son los ataques Por eso nos dicen Hasta lo que nos vamos a morir Porque Ellos quieren seguir Controlando el presupuesto Es básicamente La legalización Del saqueo Del presupuesto Lo que hace Alito Moreno Y luego se quiere Dar de encima De eso se queda De un pinche baño De pureza O sea Cambia Invierten los términos ¿No? O sea Nosotros estamos Del lado de la justicia De las familias Estamos del lado De los derechos Del estado de derecho Y luego dices Bueno Pusieron tan brillantes ¿Por qué perdieron Las elecciones? Y eso es lo que yo me pregunto Mi querido Toño ¿Qué onda con este cabrón? ¿Qué desvergüenza? ¿No? Y se los comento Queridos compañeros Ramiro Manuel Que usa constantemente Frases que utilizamos Aquí en Sin Censura Así que seguramente Los está viendo Los está escuchando Y le pido A don David Que nos grave Tú Manuel Estás preocupado A tú que lo has exhibido También en redes sociales Como nosotros Como Ramiro Estás preocupado De que te denuncie Alito Moreno Ante la Fiscalía General De la República Por exhibir Por exhibir Sus mentiras Sus ahora Presuntos Presuntas extorsiones Amenazas a periodistas ¿Qué nos puedes decir Sobre esto Manuel? Bueno pues No sé hasta qué punto O él a quién se refería Con eso de las demandas Me imagino que Alayda Sanzores Que fue la que exhibió Los audios Pero pues Ha sido Pues bastante emblemático De cómo se maneja La política mexicana Tras bambalinas Esto es lo que nos ha Permitido ver Es echar un vistazo De cómo piensan Y hablan Y dicen Ciertas cosas Y cómo operan Estos políticos Que tratan de vender Una cara Y una faz Completamente Pues hipócrita De cómo operan A mí me ha llamado La atención Que muchos De los que se han dicho Defensores De la libertad de expresión Y de los periodistas En México Pues no han salido A manifestarse Ni a pronunciarse Por las Lamentables declaraciones Que se exhiben En estos audios Sobre que a los periodistas No hay que Matarlos a balazos Sino matarlos de hambre ¿No? Tal parece Que a los periodistas Que el PRI No ha matado de hambre Entre los que están Pues muchos De los que se asumen Como los Lorets La banda de los Lorets Este Que suena casi Como organización criminal Por cierto Este Pues yo no los he visto Pronunciarse Ni 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 hacer drama Ni pegar el grito En el cielo Por este tipo De declaraciones En un contexto Donde la violencia Contra los periodistas En México Pues es sistemática Y que se ha tratado De utilizar como arma Política Por muchos grupos ¿No? Entonces La exhibida Que le han puesto A Lito Moreno Yo no sé si Qué pensará Lito Moreno O cómo va a continuar Su carrera política Después de esto Porque las declaraciones Que estaba leyendo Toño hace un ratito Hace un ratito Pues ahí hasta se intenta Desmarcar diciendo Que no era su voz Que son audios editados Que lo tergiversaron Cosas de estas Pero en el Inter Como que asume Que muchos de los audios Que se han publicado Sí son verdaderos Por eso dice Este Ahora que se les acabaron Los audios Este Dándole Ahí de manera Como medio inconsciente El hecho de que De que Si asume Que el tema Por ejemplo De las extorsiones Al dueño de Cinépolis Que le dieron 25 millones de pesos Para campañas electorales Cuando él quería 300 millones de pesos Este Pues Pues al parecer Está reconociendo Que Que Por lo menos Es su voz ¿No? En algunos de estos temas Y los que brillan También por su ausencia Son el INE Yo no he visto Que el INE Se ponga a indagar O que hagan escárselo Ándalo Que den una mínima Declaración Como hicieron En su momento Con el caso De Delfina Gómez Y otros Este En los que se han Han quedado De manifiesto Esta Esta situación Entonces Me parece muy Emblemática Esta Esta situación De cómo Pues Ha habido Toda una operación Política Por parte De la derecha Mexicana Y de sus medios Afines Para tapar Lo más que se puede Este asunto Que le pega No solo al PRI Sino también A sus aliados El PAN El PRD Claudio X González Y todo este bloque Opositor Pues que han visto En Alito Moreno Pues a un aliado Y que también A mí me llama la atención Pues el La otra dimensión De la realidad No sé en qué galaxia Vive Alito Moreno Que se asume Como perseguido político Porque supuestamente El PRI Está del lado De la gente Pero pues ahorita Las elecciones Para las seis gubernaturas Pues hasta Corren el riesgo De que Moreno Se lleve carro completo Lo más probable Es que vayan a ganar Cuatro o cinco De las seis gubernaturas En disputa Pero el PRI Probablemente Se va a quedar Con un palmo De narices Entonces Pues yo no Yo tampoco entiendo A la militancia Priista Que están esperando Para moverse Y promover Un cambio de liderazgo Porque con este tipo De líderes No van a llegar A ningún lado Más que seguir Hundiéndose Más de lo que ya están Uy Manuel Se lo intentaron En su momento Acuérdate que hasta Hicieron una pequeña Manifestación En las oficinas Del PRI Y Alito les trajo A los esquiroles De pronto Supuestamente Llegaron unos rompehuelgas De los mismos rompehuelgas Había un movimiento Que buscaba Denunciar a Alito Y supuestamente En ese mismo momento Se golpearon entre ellos Eso es lo que dijo Alito Moreno Y el PRI Condenaron las agresiones O sea Lo han intentado Directamente En el partido Revolucionario Institucional Pero tiene mucho poder Yo te decía Esto de la preocupación Porque muchos Están evitando Hablar al respecto De la situación De hecho le pido A don David Que nos grave Hace unos momentos Manuel Hernández Borbolla Periodista y reportero En México de RT Plantea como es que En efecto Los medios de comunicación Tradicionales Han ignorado Estos últimos audios En los que Alito Amenaza a periodistas Habla de De verguizas salvajes Disculpe usted Pero así lo dice ¿No? Esta es la palabra Que utiliza La frase que utiliza Y dice Que a los periodistas No hay que matarlos Con balas Con balazos Sino con Matarlos de hambre Y de esto Como bien menciona Manuel Pues no ha sido Planteado para nada En los medios de comunicación Tradicionales Por esos que siempre Están Dizque defendiendo Los derechos De los periodistas No, no vamos No han tenido Ningún tipo de expresión Al respecto Se han quedado Bien calladitos Aquí y allá En todas partes Así como muchos políticos Y les quiero comentar Esto para que Para que lo podamos Dialogar aquí En la mesa de análisis Que el mismo presidente López Obrador Evitó hablar del tema Hoy en la conferencia De prensa mañanera Le hicieron el planteamiento Lo hizo Cindy Acerda De Canal 11 Le planteó Estos audios Al presidente El presidente Evitó hablar del tema Claro Da una explicación Más a fondo Dice que Pues lo que él No quiere Es que Existe algún tipo De 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 problemática Electoral Político Electoral Pero esto fue lo que dijo El presidente En la mañanera Para que lo platiquemos Con Ramiro Y con Manuel Gracias presidente Cindy Acerda De Canal 11 Presidente Después de la difusión De estos audios Del dirigente del PRI Alito Moreno Que fueron difundidos Por la gobernadora De Campeche Laida Sanzores ¿Cuál es el posicionamiento De su gobierno? Primero En un audio Alito acusa Que Pues se queja De los 25 millones Que habría recibido Su partido Por parte de la cadena Cinépolis Para campañas políticas Ayer Otro segundo audio En el que dice Pues no se matan A los periodistas No hay que matarlos Con balas Sino de hambre Preocupa esto Frente Pues a los próximos Comicios electorales En el país Y pues también Dice No voy a huir Del país Y no voy a ser parte De esta estrategia Para pues Perjudicarme Alude a su gobierno Lo tilda De un gobierno corrupto Y dice que Se hizo así Por ejemplo Con Ricardo Anaya Quien pues fue del país Por acusaciones Dice del gobierno ¿Qué responde a esto Presidente? Estas alusiones Pues lo mejor Es No meternos En estos casos Además estamos En efecto En víspera De elecciones En seis estados Y hay Este Pasiones Que se desbordan Por llamarlo Amablemente Entonces No Responder Nosotros A este Tipo De Cuestionamientos No meternos Y sí Tenerle Confianza A la gente De que Los ciudadanos Saben Que es Cierto Que no es Ya la gente Está muy Consciente Muy avispada No se deja Manipular Entonces Esperar Que pasen Las Elecciones Y miren Compañeros La verdad Es que se le insistió El presidente Una y otra Y otra vez Bueno un par de veces Con este tema Y no Quiso dar su brazo A torcer ¿Cuál es tu opinión Sobre esto Querido Ramiro? Pues este El presidente ¿Cómo Cómo se va a meter Si Si no necesitan ayuda Para hundirse solos Pues Es básicamente El discurso De A ver señores Yo no me voy a Intrometer Porque Alito Y Marco Cortés Lo están haciendo Muy bien Del PRD Mejor ni hablamos Porque yo no sé Ni quién es el dirigente Del PRD Yo veo que un monigote Se para con chaleco Amarillo ahí Pero no sé quién es Pero En el caso De Alito Y Marco Cortés Le están haciendo Un favor Un servicio democrático A este país Al hundir A sus respectivos Países A mínimos históricos Entonces Yo creo que El presidente Si Pensó en eso Dice ¿Ya para qué? Es como El boxeador Toño Que se está pegando solo Que le dicen No es que Tienes que tirar golpes Al contrario El cuate se pega solo Eso es lo que está haciendo Alito Obviamente Pues sí El gobierno Campechano El Estado Campeche Era Era un reducto Priista E intentaron Dividir el voto Intentaron Meter al Al pan naranja Ahí Y el del pan naranja Ya está denunciado ¿No? O sea Básicamente Lo que Lo que hemos visto Sobre todo Con la cultura Priista De toda la vida Y más Con esta generación La generación Peña Nietista Que salió Más descarada Todavía Porque hay un montón De gobernadores Huyendo Y otros En la cárcel Pues es básicamente Eso Es simplemente Que eran depredadores Depredadores Del presupuesto Que lo único Que hacían Era hacer negocios Al amparo del poder Ahí están las propiedades De Alito Y la propiedad Que tiene a nombre De su mamá Y es el clásico Ejemplo Si no Digamos Del líder Charro Del líder Charro Transformado En Dirigente Priista Y es lo mejor Que le puede pasar A México Porque la gente Ya está muy despierta Muy politizada Y está diciendo ¿Saben qué? Con estos cabrones Ni a la esquina Es por eso Como bien decía Ahorita Manuel Igual Y nos podemos Llevar 6 de 6 Que sería ya Un total Y absoluto Desastre Porque hay que recordar Que las elecciones federales Mucho del dinero Que circula Circula de los estados Y si tú les asfixias Los recursos De los estados Con dinero de morena Pues básicamente La razón De ser de la oposición Deja de existir Mi querido Toño De verdad Exactamente Se está planteando En nuevas encuestas Cómo es que Nora Rubalcaba Ya está muy muy cerca De convertirse En la gobernadora Aguascalientes Algo que suena Verdaderamente Híjole Difícil Para la oposición Para los Para los panistas Que ya la tenían La habían ganada Te veíamos ahí En Marco Cortés Incluso Enfrentando serias Controversias Porque era el estado Que ellos ya Consideraban ganado Pero vamos a esta parte Y le pido a don David Que nos grave Para pedir tu opinión Manuel En efecto Pues no es necesario Que el presidente Diga algo Sobre Alito Moreno Él solo Junto con Marco Cortés Y el muchucho De Jesús Zambrano Se hunden solos Pero yo sí considero Lo digo con mucho respeto Para el presidente Y para la audiencia De Sin Censura Que en este caso Al hablar de periodistas Al hacer acusaciones Y ataques directos A periodistas Aquí sí el presidente Debería Pues expresarse al respecto Y decir ¿Saben qué? No, pues yo no condono Este tipo de situaciones No debería El dirigente del PRI Atacar así a los periodistas Decir Porque eso es lo que dijo Miren, odio Yo tener que citarle Esta frase Porque está muy fuerte Pero dice que va a dar Que da Verguizas salvajes A quienes se pasan Igual, ¿no? De lanza Y que Pues a los periodistas No hay que matarlos De avalazos Sino que hay que matarlos De hambre Yo creo que Pues si era necesario Que el presidente dijera Oigan, pues ¿qué está pasando Con este señor? No sé qué opinas tú Querido Manuel Pues pudo haber hecho Algún comentario Para remarcar esta situación Sobre todo porque El bloque opositor Ha utilizado sistemáticamente Este asunto Del asesinato De periodistas Como arma política Contra el gobierno López Obrador Entonces era una buena oportunidad Para devolverles el cariñito Pero de alguna manera El presidente Prefirió no meterse En este asunto Para que no se le Vinculara En un caso Que es eminente político Al calor de las De las elecciones Y que tiene que ver Pues con grabaciones Que también No queda Del todo claro De dónde De dónde salieron Entonces Prefiere pasar de largo Y dejar que Que sea Lito Moreno Pues el que se hunda Pues ahora sí Que solito ¿No? Yo creo que Hasta cierto punto Fue una actitud Prudente De López Obrador De no No meterse A este Pues golpeteo político De manera Tan Tan abierta Y pues Lo que está Bastante curioso Pues es el entripado Que han hecho Algunos personajes Estaban leyendo Que por ahí Loret de Mola Hace apenas una hora Se pronunció En contra de De los audios De Lito Moreno Hay que ver Si otros Se van a desmarcar También del Presidente del PRI Como en el caso De Claudio X González Y algunos otros ¿No? Vamos a ver aquí Este O si salen A defenderlo También sería interesante Ver estas posturas Pero ¿Cómo ha obligado Este tema A que por lo menos Tengan que fijar Una postura ¿No? A favor o en contra De Pues quien Ha sido identificado Como uno de los Liderazgos políticos De este bloque Opositor Pues que está Articulando A toda la derecha Mexicana Entonces vamos a ver Si Broso También se posiciona Sobre esos temas Y varios otros Personajes Que a menudo Están Señalando Y usando el tema De la violencia Contra periodistas Como arma política Pues ahora a ver Si Si no se les hace La lengua chicharrón Con Con este asunto ¿No? Porque van a quedar Muy exhibidos Los mismos panistas Pues salen raspados Con este asunto Aunque no Tampoco yo no he visto Ningún pronunciamiento Por parte de los panistas Al respecto No sé si efectivamente Se haya dado Algún pronunciamiento Como tal No y tienes razón Hace un par de horas Carlos Loret de Mola Aquí lo estoy viendo Tuitea Despreciables e indignantes Las expresiones Del dirigente nacional Del PRI Elito Moreno De matar periodistas No a balazos Sino de hambre Los ataques A la libertad de expresión No se pueden aceptar Ni un lado Ni del otro Y fíjate Querido Manuel Querido Ramiro Querido público consentidor Les quiero yo comentar Que a mí me parece Que pues esto es Simple y sencillamente Una declaración Muy parecida Al cuestionamiento Que tuvo En la entrevista Con Calderón Sobre Genaro García Luna No sé si ustedes Bueno Todo el mundo sabe esto Cuando se hacen experimentos En la ciencia Se tiene que De alguna u otra forma Valorar Los riesgos Y por ejemplo Se hacen Situaciones Que a lo mejor Pueden poner en riesgo Al científico Por decirlo así Pero En ambientes De seguridad Es decir En un ambiente De seguridad En un En un matraz En el que no va a pasar Algo malo A la persona Que realiza el experimento Se hace Algún tipo De De situación Que Para Para probar ¿No? Algún tipo de postulado De tesis Pues creo que Carlos Loret de Mola Así como cuando Diz que cuestionó A Calderón En su entrevista Sobre García Luna Igual ahora Pues diz que Cuestiona esta situación Y condena esta situación Delito Moreno Pero está De lo más Manejado En un ambiente No hostil ¿No? En un ambiente Pues controlado En ese experimento social ¿No? Así que Es un Qué bueno ¿No? Que salga Carlos Loret de Mola A decir que son Despreciables e indignantes Las expresiones Del dirigente nacional Del PRI Pero a mí me parece Que es una situación Muy muy controlada Y pues ni modo ¿No? Curándose Curándose en salud Y le pido A don David Que nos grave Para ir con el último tema Ya para ir cerrando Queridos compañeros Hoy El presidente López Obrador Comentó que van a esperar La reacción Y la respuesta Del gobierno De los Estados Unidos Sobre la cumbre De las Américas Se está dialogando Dijo Y de hecho Agradece el gobierno De este país De los Estados Unidos Pues dice No había una cerrazón Están tomando en cuenta La propuesta De invitar a todos Etcétera Pero algo que me llamó Mucho la atención Y que considero Es importantísimo Tratarlo con ustedes dos Por sus muy fuertes Reflexiones Creo que De nuestros colaboradores Sin censura Siempre tienen estas Muy fuertes Reflexiones Sobre las ideologías De ustedes dos Tanto Ramiro Como Manuel Es Esto del dogma Esto de cómo Predominan los dogmas El presidente López Obrador Denuncia Que los que se oponen A la cumbre De las Américas Están ideologizados Y fanatizados Que predominan los dogmas Y no se piensa En los pueblos Que No es un asunto Del poder político O de los Expertos internacionalistas Que solamente Sonsacan Y atizan las diferencias Sino que es una situación De dogma Y es algo que yo He platicado precisamente Con personas Que en sus vidas Pueden ser Fantásticos Compañeros nuestros Amigos Familiares Pero que debido al dogma Que tienen A su ideología Fanatizada Todo lo que huela López Obrador O todo lo que huela A la izquierda O todo lo que huela A Cuba Venezuela Nicaragua Lo satanizan ¿Qué nos puedes decir Sobre esto Querido Ramiro? Pues bueno Pensemos en la Digamos Ahí te puedo Te puedo referir Al menos un par de libros El de Rob Griemen Para combatir esta era Y el de De Mark Fisher Que es el realismo capitalista Pero si vamos Un poco hacia atrás Obviamente Entendemos que Interiorizar los valores Capitalistas Pues fue un trabajo Que empezó con Miguel De la Madrid Obviamente al llegar Al llegar a la A esta construcción De Del esfuerzo individual Porque al final de cuentas Estamos ante Una batalla Yo lo digo En el pequeño Charo Ilustrado Una batalla Que perdió La derecha La guerra cultural La perdió la derecha En cuanto a ideología Es por eso Que vemos estas Circunstancias inéditas Donde se dice No Si no van Cuba Nicaragua Y Venezuela Pues nosotros No los Nosotros no vamos a ir Con todo el respeto ¿Por qué? Porque hay un cambio Y hay una circunstancia Donde hay una guerra cultural Que se perdió Precisamente porque Esta interiorización Por lo que tú mismo Planteabas mi querido Toño La idea de que La idea de que Todo lo que huele a izquierda Y a López Obrador Es mala Porque tiene que ver Con esta cultura Que se fue Que se fue trabajando Desde principios De los noventas De que el pobre Es pobre Porque quiere Tú sabes Los clásicos Mantras Aventados por la derecha La medida de tu éxito La medida de tu esfuerzo La proliferación De charlatanes De la superación personal Para decirte que no Que tú eras el culpable De tus problemas Y tú solamente tú Podías Trascender Esa circunstancia Entonces Pues te pones a pensar Y dices Pues no Así no funciona El sistema O sea Muchas de las crisis Que nosotros tenemos Crisis ideológicas Educativas Sociales Son Son básicamente Sistémicas Esto es un sistema Un sistema como neoliberal Que fue excluyendo A gran parte De la sociedad Y que hizo Que esa otra parte De la sociedad Que se considera De clase media Se volviera Excluyente también Aunque Aunque de cierta manera Es su naturaleza Pero obviamente Cuando medimos Las clases medias En los países Descubrimos Que hasta la inmensa Mayoría De la clase media Mexicana Es pobre Con respecto A estándares Internacionales Entonces Pues obviamente Lo que se plantea Es un reacomodo De piezas Estados Unidos No puede seguir Jodiendo Y no puede seguir Trayendo A la discusión Asuntos Dogmas De la guerra fría Eso ya no existe No debería existir El tratado De américa del norte La OTAN Organización De tratado De américa del norte De atlántico norte No debería existir Porque su razón Para existir Era la amenaza Comunista Y ahí no hay Ninguna amenaza Comunista Pero los norteamericanos Han seguido infiltrando Con las consecuencias Para aquellos países De aquel lado Del mundo Pues son totalmente Previsibles Donde se sienten amenazados Y empiezan guerras ¿No? Entonces Esta circunstancia Tan importante Por eso yo siempre Recomiendo La sociedad del cansancio De Byung-Chun-Hal A Rob Riemen Para combatir esta era Porque Y también Rob Riemen Lo dice en su libro Dice que Que el fascismo Nunca se va Siempre está Siempre está En estado Este En En estado De dormido Pero de repente Se reactiva Y las circunstancias En las cuales El fascismo Va renaciendo En muchos lugares Es una muestra Clara De lo que está sucediendo En esta era Y lo mismo Mark Fisher Cuando habla Del realismo capitalista Yo siempre lo recomiendo Y por ahí debe andar Para los que no tengan lana Por ahí debe andar Circulando El PDF Para que lo vean Y entiendan Lo que les estoy diciendo Pero si El dogma A estas alturas Cuando vivimos Un mundo posideológico Cuando tenemos Que evolucionar Un sistema Que sea totalmente Lo opuesto al neoliberal Pues francamente Me parece Ocioso Mi querido Antonio Totalmente Ocioso Le hago la misma Pregunta a Manuel Don David Grávenos Por favor Híjole Una situación De dogma A la que Nos enfrentamos En México Y en el mundo Y mi pregunta Para ti Manuel Va sobre Esta Esta idea Que es igual Más filosófica Mal que bien Todos somos mexicanos Y todos tenemos Derecho de expresarnos Como queramos Todos tenemos Derecho de tener Una ideología De derecha De izquierda De centro O no tener ideologías Así de sencillo Esa es nuestra libertad Como mexicanos Como seres humanos Como ciudadanos Del mundo Esa sí Es nuestra realidad Sin embargo No quiero sonar Tendencioso Pero es más que evidente Que las políticas Que apuestan A la justicia social A la igualdad A la justicia en general Y a la paz Pues son las que debemos Estar en todo caso Luchando por Por las que debemos Seguir Pues alzando la mano Por ¿Cómo convencer Entonces A esa parte Ese sector pequeño De la sociedad mexicana A esa Pues clase media alta Clase alta De que No estamos buscando Encumbrar a un presidente Ni hacerlo mesías Lo que estamos buscando Es justicia social Es Igualdad Es que Es que Así como ellos Tienen todas las oportunidades La gente De a pie Puede tener también Esas oportunidades ¿Cómo cambiar ese dogma? Ya hablando más En cuanto al análisis periodístico Que tú siempre haces Pues yo creo que Va a ser muy difícil Convencer a A este sector ¿No? O sea No veo mucha posibilidad De convencer a personajes No sé Como Xochit Galvez O Lili Telles O sus seguidores ¿No? Porque Por Curioso que nos parezca Algunos Pues sí Tienen ahí Un sector De gente Que piensa Como ellos Y yo creo que No vale la pena Pues tratar de Convencerlos ¿No? Porque a final de cuentas Lo que se ha Evidenciado en México A partir del 2018 Es algo que ya existía Pero que quedó Desnudado Que es la lucha De clases A final de cuentas Lo que estamos viendo O gran parte Del descontento Que estamos viendo Hoy en México Tiene que ver Con esta Esta lucha De clases En la que Algunos sienten Que están en peligro Estos privilegios Que han tenido Durante muchos años Y por eso Yo veo muy difícil Que este sector Vaya a cambiar de opinión Lo curioso Es cuando Algunas Personas Tienen ideas Muy conservadoras En este sentido Cuando ni siquiera Son parte del grupo Privilegiado Y esto tiene que ver Con un esquema De dominación De adoctrinamiento Que ha sido utilizado Por las élites Políticas Para educar A los gobernados A que sean más dóciles Para la dominación O la obediencia Que le profesan A las élites Encumbradas en el poder Esta oligarquía neoliberal Educó a toda una generación A través de un pensamiento Tecnocrático Para que fueran más dóciles Y aceptaran Con mayor Facilidad Este dominio Oligárquico Neoliberal Durante treinta y tantos años Entonces mucha gente Ni siquiera se ha dado cuenta Que está siendo presa De lo que Algunos autores Como Althusser Llamarían Los aparatos ideológicos Del régimen neoliberal En gran parte Pues promovidos Por los medios De comunicación Tradicionales O corporativos Que fueron cómplices De este asunto Y que pues a través De las mafias culturales Como la de Enrique Kraus Héctor Aguilar Camín Y esta banda De bribones Que se hacen pasar Por intelectuales Pues trataron De convencer A mucha gente De que iba Por muy buen camino El desastre neoliberal Entonces pues al derrumbarse Este mito Del neoliberalismo Como la neta Del planeta En México Empieza a surgir Que realmente Lo que había detrás De esta ideología Pues era Una lucha de clases Que se ha hecho Más evidente Entonces yo veo Muy difícil Tratar de convencer Este sector No lo vamos a hacer Pero si lo que deberíamos De promover O tratar De hacerle ver A la gente Pues es precisamente eso El grado De desastre Que ocasionó Este régimen Político Neoliberal Y tratar De conceptualizarlo Y de darle Dimensión histórica Adecuada Precisamente Para contrarrestar Estas narrativas Que van a tratar De seguirse Reconstruyendo Ahorita con la caída Del modelo Neoliberal En el mundo Pues van a tratar De surgir Otro tipo De ideologías El fascismo Está tratando De llenar Mucho de ese hueco Conceptual Que han dejado Los neoliberales Y por eso Corremos el riesgo De que Hay una proliferación Del fascismo Como ideología Entre los sectores De la derecha mexicana Que al verse arrinconados Pues van a tratar De agarrarse De lo que sea Para regresar Al poder Entonces por eso Tenemos que tener Muy claro Pues en qué Terreno estamos pisando Por dónde va La discusión Y la lucha política Y también Pues se necesita Una pedagogía política Para que la gente Pueda concebir En su justa dimensión Este proceso histórico Que estamos viviendo Y que no se quede Nada más En la mera coyuntura En el medio escándalo Noticioso De semana con semana Sino darle Dimensión histórica A esto que estamos viendo Porque eso nos va a permitir Tener más claro En dónde estamos Y hacia dónde Se está dirigiendo La realidad política En México Está muy fuerte Esto que planteas Manuel De cómo es que Se puede cambiar El paradigma Y de expulsar A los demonios Del neoliberalismo Tendríamos entonces A los peores Y terribles Demonios Del fascismo Así que bueno Están muy pendientes De eso Yo creo que hay que Seguir luchando Por lo bueno Por lo que está bien Por lo ortopédico Por decirlo así Así que Ahí lo tienen Ustedes compañeros Y te pido Manuel Que por favor Nos compartas Tus redes sociales Para que la gente Se ponga en contacto Contigo Para que te puedan Leer en otros espacios Para que te puedan Ver en otros espacios Con mucho gusto Toño Muchas gracias Pues estamos ahí En el canal de YouTube Que los invito A echarle un ojo A suscribirse En Manuel Hernández Borbolla Con mi nombre completo Ahí me encuentran En YouTube Estamos haciendo transmisiones De lunes a miércoles A las 10 de la noche En Facebook Con mi nombre completo También Manuel Hernández Borbolla Periodista Y estamos de tiempo completo En el Twitter En arroba Manuel H. Borbolla Ahí para Estar al pendiente De los contenidos Que estamos tratando De generar Precisamente En este afán De generar Una pequeña aportación A la pedagogía política Muchas gracias Por el espacio Y un gusto Como siempre Compartir mesa Con mi querido Ramiro Gracias a ti Al periodista Y reportero En México De RT Noticias A Manuel Hernández Borbolla Y querido Ramiro Pues también tú Compártenos Tus redes sociales Que andas haciendo Por ahí Como va el libro Fíjate Esa vez que nos vimos Y que nos echamos Unos cuantos A todo el mundo Le compartiste su libro Que es algo que no te he dicho A todo el mundo Le compartiste tu Chairo Ilustrado Pero excepto Excepto a tu carnal Toño Ruiz No sé qué pasó ahí Y cuándo lo vamos a ver Para que me firmen Mi libro ¿Qué pasa con todo eso? Te voy a dar Te voy a dar la colección De hecho De hecho ya Cartas Unfacho Precisamente por lo que dice Mi querido Manuel Que creo que lo menciono En el libro Uno de sus artículos Este Una de sus investigaciones Las menciono En Cartas Unfacho Y como él dice Tiene que ser un esfuerzo Pedagógico El que tenemos que dejar Y se lo decía yo a mis amigos De sin línea Tenemos que dejar Este Un testimonio por escrito De este tipo de tiempos Que estamos viviendo Y precisamente Este Cartas Unfacho Ya está por salir Ayer Ayer por primera vez Grabé Un audiolibro Grabé el audiolibro De Porque la gente Pidió que lo grabara Con mi voz El de El de Pequeño Chalilustrado Que ya va a estar circulando También Porque hay mucha gente En Estados Unidos Y en México Que me dice Es que yo quiero escuchar Pero el audiolibro Entonces ayer fui a un estudio Se portaron muy bien Los de Auditel Este Me lo recomendó mi amigo El que hace doblaje Manny Rojo Y pues ya Este Creo que ahora o mañana Me entrega los libros De Hojas en Ruta Que es también Otro libro de ensayos Y el de Maradot Que son microficciones Que voy a estar vendiendo En paquete Los dos libros Por creo 300 320 pesos Tengo que hablar aquí Con la Con la gerente De Mercadotecnia Este Vamos a tener ya Esos libros en circulación Y próximamente igual Yo creo que en una semana O dos En cuanto me entreguen Los archivos Y esté disponible ya El libro de Cartas Unfacho para Amazon Vamos a hacer el audiolibro De Cartas Unfacho Y pues te los haré llegar Toño Nos viene cuando andes Por acá por la ciudad Para irte a entregar Tu paquete de libros Y también a mi querido Manuel Le tengo que entregar Sus libros Pero estamos Con la mejor disposición Porque como dicen bien A nosotros nos toca Esta parte De dejar testimonio Por escrito Y esa es mi chamba Al final de cuentas No es No es tanto Y sobre todo Tratar de que este esfuerzo Ver que la gente entienda El por qué Hacia donde llegamos Recomendar libros Como lo ha hecho Manuel Como lo he hecho yo Recomendar libros Que sean importantes Para que la gente Tenga una estructura O estructura Digamos ideológica fuerte Para que pueda combatir A todos Esta bola de abusivos Que se adueñaron De la cultura del país Mis redes son Arroba Ramiro Padilla Tondo Así que los invitaría A las más de 9 mil personas 10 mil 15 mil personas Que están conectadas A través Sin Censura Que vayan Y se suscriban A mi canal Ramiro Padilla Tondo Donde estamos subiendo Con este contenido Sobre todo Con Rafa Herrera Y el profe Esa botella De esas que le gustan A Calderón Pues no es tan cara Pero es una patona Como la que Mezcal O mezcal Mezcal Fíjate Yo soy muy de mezcal Así que Con mucho gusto Te invito Una botella de mezcal Con mucho gusto Para que no suene A declaraciones infames En Puebla Hace ya varios años Así que bueno Pues ahí lo tiene usted Ramiro Padilla Tondo Manuel Hernández Borbolla Grandes compañeros Aquí en Sin Censura Ramiro Pues siempre lo digo yo No tiene ni un pelo De tonto Ahí los veo después Compañeros Nos vemos Cuídense Y bueno pues Vámonos ahora A la última parte De Sin Censura Con un tema También muy muy fuerte Y con un gran periodista Fíjese Hemos tenido Puros sluggers Así se le llama En el béisbol A los mejores bateadores En las grandes ligas Hemos tenido Puro tercer y cuarto bat Aquí en Sin Censura Y no es La excepción Nuestro queridísimo Periodista libre Luis Guillermo Hernández Quien constantemente Deja la víbora chillando Así Para cerrar con broche de oro Tenemos en estos momentos A Luis Guillermo Hernández Para hablarnos De un par de cosas Quisiera yo comenzar Con las declaraciones De Alito Pero bueno Te saludo con mucho gusto Luis Guillermo ¿Cómo te va? ¿Qué tal Doño? Muy buenas tardes Muy buenas tardes También a la audiencia De Sin Censura Aquí estamos ya Intentando Explicar Este caótico Este caótico Miércoles Aquí en México Mi querido Toño No y desafortunadamente Acá también En Estados Unidos Después de la masacre Que ocurre De este lado De la frontera Ha sido caótico Terrible y triste Lo que ocurre En el mundo Ha habido muchos Muchos cambios Pero precisamente Debido al nivel De toxicidad Que existe En estos momentos En la política En el ambiente Geopolítico Te quiero preguntar A ti Tú que además De ser un gran periodista Eres catedrático Y has estado En los medios De comunicación Durante un largo tiempo Te quiero preguntar Tu opinión Sobre las declaraciones Infames De Alito Moreno Un dirigente Del PRI Que una y otra vez Ha pues exhibido Su gran cinismo Su gran desvergüenza Ante todo lo que hace Y que ahora Pues incluso insiste Con que se trata De audios editados Que es una campaña En su contra Que no podrá enfrentar Las consecuencias Él de ninguna forma Y que denunciará A los que han estado Difundiendo y exhibiendo Estos audios Audios En los que se exhibe Precisamente Sus extorsiones Terribles Presuntas extorsiones Hay que decirlo Con todas sus letras Sus burlas Y ahora Hasta amenazas A periodistas Amenazas en las que habla De cómo es que Al que se pase de lanza Lo tengo que citar Le dan una verguiza salvaje Y que a los periodistas No se les Debe matar con balas Sino matar de hambre Danos tu opinión Por favor Luis Guillermo Creo Mi querido Creo Mi querido Toño Que Que El Dirigente del PRI No hace sino Reflejar Lo que opinan Pues prácticamente Todos Los políticos De su partido Respecto de Los periodistas Y las periodistas Un Pensamiento Que ha permeado Durante décadas En esa institución Política Y una de las causas Por las que yo repudio Tanto Al PRIismo Mi querido Toño Para ellos La prensa Es menos que un instrumento Es menos que una mascota Menos que seres humanos Haciendo un trabajo profesional Y toda esta Expresión verbal En realidad Es una manifestación De lo que en los hechos Es y ha sido El absoluto sometimiento El desprecio El repudio El desdén Por la libertad de expresión Por la libertad de información Y por el ejercicio Del periodismo profesional En nuestro país El PRIismo Tenemos que recordarlo Siempre Toño El PRIismo Fue el causante Directo Total Y único De que Nuestro país Tenga hoy Un periodismo Absolutamente mediocre Absolutamente sometido Y arrodillado Porque por más de 70 años Lo controló Lo dominó A golpe de billete Como dice Este ser despreciable Pero también A golpe de A golpe de autoridad El PRIismo Provocó Una prensa dócil Una prensa humillada Una prensa poco profesional Y sin ninguna ética El hecho Mi querido Toño De que los medios De comunicación Tradicionales No se indignen hoy Con esas manifestaciones Públicas Tan repudiables Del tal Alito Moreno Son únicas Y exclusivamente Porque no quieren perder El poco dinero Que todavía pueden Rascarle A las arcas públicas A través De los partidos políticos Como el PRI Es una vergüenza Pero también es un hecho Mi querido Mi querido Toño En México No hay prensa libre En México No hay prensa crítica En México No hay prensa Que sea independiente De los recursos De los recursos públicos Y el hecho De que nadie se indigne De que nuestros colegas Nuestros colegas De la prensa tradicional De la prensa institucional No salgan a repudiar Estas manifestaciones O salgan a repudiarlas A medias tintas Como escuchabas Unos momentos Que comentabas De Carlos Loret Pues en realidad Es el no perder La fuente de ingresos Que tienen Y me parece lamentable Me parece repudiable Pero sobre todo Es importante Que la gente Lo sepa Alito Moreno Al igual que casi Todos los políticos De la oposición Desprecian A la prensa libre Porque no Porque la controlan Porque la someten Y porque la manipulan Siempre a su antojo Y fíjate Qué bueno que lo mencionas Le pido a don David Que nos grave con esto Hay algo que siempre planteo En las escuelas De fusión pública Se estudia siempre Vamos El modelo Escandinavo De desarrollo Y se plantea siempre Querido Luis Guillermo Que los Estos países Llegaron a esos niveles De desarrollo Gracias a una prensa libre Como tú Como tú hablas Una prensa que no es dócil Una prensa que no está humillada Y una prensa que tiene Mucha ética La gente Considera que Desde siempre Dinamarca Noruega Suecia Han sido países Desarrollados Pero no Han sido Países expulsores De migrantes A lo largo De la historia del mundo Aquí en Estados Unidos Hemos tenido Migraciones De suecos De daneses Y de noruegos Desde hace cientos de años Y fue Hasta después De la segunda guerra mundial Hasta después De esos gobiernos Pues vamos Corruptos Que enfrentaron Después de la segunda guerra mundial Que empezaron a establecer Una prensa Verdaderamente libre E independiente Y eso A su vez Establece Procesos Y Sistemas democráticos Que aspiran A fuertes situaciones En pro del pueblo Hoy vemos Esos países Que no son comunistas Son completamente capitalistas Pero que tienen Ciertos sistemas socialistas Su educación Es completamente socialista Su salud Es completamente socialista Entonces Se puede hablar Sí de la justicia social En definitiva En una sociedad Del futuro En una sociedad Desarrollada Te lo planteo Te lo planteo De esta forma Porque ahora que Nos hablas De esa prensa Dócil y humillada Has estado Tuiteando Precisamente Sobre lo que ocurre En el CIDE Una situación Verdaderamente lamentable De cómo es que Los aliados De Claudio X González Convirtieron a ese Programa de periodismo En el CIDE En una cueva Pues de neoliberales Y que ahí pues Se impone El pensamiento único Una única noción De periodismo Que si me lo preguntas A mí Pues no es periodismo Porque el periodista Tiene que estar siempre Lejos del poder Y siempre cerca Del pueblo Todo lo distinto A lo que enseñan Allá en el CIDE Querido Luis Guillermo A mí me sorprende mucho Y lo digo públicamente A pesar de que Esto vaya a significar Pues que algunos De ellos se enojen Pero me sorprende Mucho Que algunos periodistas A quienes todavía Respeto Y que todavía Considero Grandes profesionales Se atrevan a publicar Un desplegado Como el que Publicaron ayer Para pedir Para exigir Para intervenir En las decisiones Del CIDE Para desmantelar Esa cueva De neoliberales Que era la maestría En periodismo Que impulsaron Los ahijados Y los apadrinados De Claudio X González Durante mucho tiempo Lamento mucho Que esta distorsión Ideológica De muchos de mis colegas No les permita ver La terrible Incongruencia De defender Un coto De poder Que se estableció En el CIDE Con recursos públicos Para imponer A los periodistas En el ejercicio Profesional Una sola visión De las cosas Este desplegado Que cuando tú lo lees No te hace más Que confirmar Que en esa maestría En ese lugar Solo había Una lógica De pensamiento El pensamiento Del periodismo Al servicio Del neoliberalismo Y que no había Otra visión Y tú ves Las firmas De esta gente Ves a grandes Periodistas Como Alejandra Shanik Como Ignacio Rodríguez Reina Como Daniel Izárraga Compartiendo Indignación Con gente Que no tiene Ni ética Ni moral Ni principios Como esa tal Penilen Ramírez O como el tal Rafael Pérez Gay O como una Una serie De personas Como Sergio López Ayón O como Carlos Carreño Carlón Que han hecho Periodismo Al servicio De causas Específicas Que han hecho Del periodismo Una agenda Política Camuflada De investigación Y tú te preguntas Pues en qué Están pensando Cuando lees Ese desplegado En el que piden Libertad de expresión En el que piden Que se respete La Dinámica De la maestría De periodismo Del CIDE Y no encuentras Por ningún lado La palabra Pluralidad No queda más Que lamentarte Mi querido Toño De la putrefacción Ideológica Que permea Al periodismo Mexicano Nuestros colegas No están acostumbrados A entender Que el periodismo Que el periodismo Debe ser plural Para que sea libre Se acostumbraron A la imposición De una sola De una sola Mirada De una sola Visión De las cosas Y la toman Como la única Verdad posible Y eso es Completamente Falso En este país En el periodismo Mexicano En todas Las plataformas En todos Los espacios Se impuso Una sola Visión Del mundo Y eso No es libertad De expresión Eso No es libertad De información Eso es Manipulación Que les haya convenido Acoplarse A esa dinámica Es una circunstancia Muy distinta Pero cuando se excluye La pluralidad De las De los medios Cuando se excluye La diversidad De voces En los espacios Informativos No se está Ejerciendo El periodismo Se está ejerciendo La manipulación Y yo celebro Y lo celebro Con bombos Y platillos Que en La monestría De periodismo Del CIDE Se haya acabado Ese coto De poder neoliberal Que se impuso A fuerza Con los recursos Públicos Es hora De transformar Mi querido Toño De transformar A los medios De comunicación Mexicanos Y los vamos a transformar Abriéndolos A la pluralidad Que tanto repudian Estos Y estas Cercanos Al neoliberalismo Que tanto benefició A una sola voz Durante tantos años Aunque no quieran Mi querido Toño La pluralidad Debe ser parte De la cotidianidad Mediática En nuestro país Y si me permites Decirlo Yo quiero hacer Un llamado A los compañeros De los medios De comunicación Tradicionales A que concienticen En esa pluralidad De la que hablas En estos momentos En esta necesidad Absoluta Que tenemos Más bien Buscar la independencia Y buscar El decir las cosas Como son El hacer los análisis Necesarios Donde se debe Donde se necesita Los análisis plurales Precisamente Que necesita El público Para aspirar A una sociedad Más democrática Y creo Que este nicho Es para todos Yo no tendría Ningún inconveniente En que algún Compañero Corresponsal Reportero Reportera Algún incluso Conductor o conductora Que haya estado En los medios De comunicación Tradicionales Y que haya tenido Ideologías neoliberales O absolutamente De derecha Pues busque La independencia Por el bien de México Y por el bien del mundo No sé qué opinas tú De esto Creo que es muy importante Muy muy importante Que la gente Que la gente Sepa diferenciar Estas nociones Porque durante muchos años Se creyó Durante muchos años Nos impusieron La visión Toño De que La libertad de expresión Es una condición Y una garantía Y una facultad Exclusivas De los medios Y esto es falso Completamente falso La libertad de expresión Es una garantía De toda la sociedad Y la sociedad Tiene diversidad De opiniones Tiene pluralidad De pensamientos Que no se ven reflejados En los medios De comunicación Por eso Porque no hay pluralidad Es por lo que debemos Seguir peleando Por la verdadera libertad De expresión Y obligar A los medios A abrirse A las sociedades Por eso Mi pelea En estos años Mi querido Toño De exigir De exigir Que el gobierno No le dé recursos A la prensa Que no es plural No le dé recursos A la prensa Que margina Diferentes formas De pensamiento Por eso Mi pelea Contra los medios Mi querido Toño Que marginan Que segregan Que silencian A las personas Que no pensamos Igual que Una pequeña cúpula Que una pequeña élite Es una pelea Que no es por mí Que no es por tener espacios Por tener Posiciones en los medios Es una pelea Por la sociedad Porque la sociedad Merece Pluralidad Y la pluralidad No existe Y tenemos que exigirla Tenemos que arrancárselas A quienes Hicieron el monopolio De la opinión Y se convirtieron En la única voz De la sociedad mexicana Mi querido Toño Así es Así es Estoy totalmente De acuerdo contigo Y bueno pues Yo creo que veremos Una situación propositiva En estos momentos Tan difíciles Tan tóxicos Creo que Aunque suene a frase hecha Después de la tormenta Vendrá la calma O tiene que venir la calma Querido Luis Guillermo Bueno pues yo te agradezco Que te hayas conectado Con nosotros Que hayas sido Nuestro bateador estrella En esta transmisión ¿Por qué no nos compartes Tus redes sociales Tu canal Para que la gente Se conecte contigo Y pueda estar Pues compartiendo Y precisamente Hablando de este tipo De notas Al buen nivel Como queremos Que estén todos En esta lucha Por la verdad Con justicia Muchísimas gracias Toño Como siempre Le agradezco A Sin Censura La posibilidad De conectarme Con su audiencia Para invitarles A mi espacio Luis Guillermo Hernández Sexta W Que transmite De lunes a viernes A las 8.30 De la noche Mi espacio de opinión El oficio del reportero Me encuentran aquí Como Luis Guillermo Hernández Sexta W En Youtube En Facebook En Twitter también Y además Ahora estamos transmitiendo También ya Desde nuestra plataforma Sexta W Punto com Punto MX Todas en transmisión simultánea De lunes a viernes Toño Pues intentando Romper el cerco Pero sobre todo Creando un polo De información alternativo Al coro Único Al coro Uniforme Al coro De una sola voz De una sola idea Que permea Contamina Y pudre A los medios De comunicación Tradicionales Allí les espero Allí estaremos Allí estaremos Con muchísimo gusto Y como siempre También un abrazo En nuestro agradecimiento Por tu participación Aquí en Sin Censura Y yo le pido a usted Que no se vaya A ninguna parte Adelante Dime 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 Luis Guillermo No, no, no Hasta luego Y un abrazo a todos Abrazo Luis Guillermo Abrazo Todo el cariño Le pido a usted Que nos ve Que nos escucha Que no se vaya A ninguna parte Vamos a una pausa Muy muy corta Y de regreso Le platico Por qué Vicente No estuvo en el programa Hoy Le voy a compartir Los tweets Que hizo Que hizo Antes de que Le cometieran Otra injusticia Como se la cometen A mucha gente A mucha gente En los aeropuertos Estas aerolíneas Que de pronto Pues Con la mano En la cintura Deciden cambiar Vuelos Deciden Sobrevender Sobrevender Sus vuelos Ahora se lo cuento Pero antes Vamos a una pausa Muy muy corta Regresamos en caliente Estás escuchando Sin Censura Con Vicente Serrán ¿Sabía usted Que hay abogados Que le explican Sus opciones Antes de que usted Pague un centavo? Visite las oficinas De asociados de México Donde bajo la asesoría De la abogada Lourdes Monteagudo Se evaluarán Sus inquietudes Y se determinará De la manera Más rápida Y económica De resolver Sus asuntos migratorios Divorcios Todo tipo de accidentes Tráfico Y otras inquietudes Que le quitan el sueño En español En familia Y completamente gratis Llame para una cita Al 773-847-6465 O visítelos En el 1837 Al oeste De la Sermac Road En Chicago Mamá Muchas gracias Por el carro Que tú y papá Me ayudaron a comprar Y a Mero Le va a tocar Su primer servicio De nada hija A tu papá Y a mí Nos interesa Tu seguridad Y hablando Del servicio De tu carro Deberías de llevarlo A Tecnicentro Automotriz En la calle 26 A la 26 Tú más que nadie Sabes lo que papá Sufrió al llevar Su carro Con mecánicos Que se dicen Ser de la raza Yo estoy pensando En llevarlo al tío Mija ¿Cómo crees que solucionó Tu papá Los problemas Con los mecánicos? En ese taller Siguen dándole mantenimiento A nuestros carros Soy tu mamá Y no te daría Un mal consejo Tienes razón mamá ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz ¿A dónde les llamo? Mira ellos están En el 3017 Al oeste De la calle 26 Les puedes llamar Al 773 579 0118 O imprime Sus cupones Y ofertas En tecnicentroauto.com Y no se te olvide Darle un like En Facebook Estás escuchando Sin censura Las noticias Como son Amigos y amigas Dicen que amor Con amor Se paga Y si usted va a contratar Servicios de cable E internet Le recomiendo Los paquetes Los paquetes especiales Para la audiencia De censura Que ofrece Nuestra amiga Dolly Mire Tiene cable Con más de 200 canales E internet Wi-Fi De alta velocidad Por solo 99 dólares Al mes Y usted Ojo Tiene que pedir Los regalos Para que nos dé Todos los detalles Vamos con Dolly En vivo Y en directo Querida Dolly ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mi querido Vicente Y aquí estamos Aquí estamos Con las ofertas Las promociones Los descuentos Y los grandes especiales Con nuestro servicio De cable E internet Por tan solo 99 dólares mensuales Deportes Novelas Películas Y una gran programación Para usted y todos De casita Porque si usted tiene Dish O tiene Direct TV Y paga más Ojo Paga más De 99 dólares Al mes Por los dos servicios No por uno Por los dos El combo Cable internet 99 al mes Está votando 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 Su dinero Llámeme Rapidito Y de volada 77522 7777 77522 7777 Porque le traigo La mejor y la más Variada programación Sí señor A usted que le gustan Los deportes La Copa América La Copa España La CONCACA Tontas Tontas Esas las tenemos La Liga Europea Nosotros las tenemos Y se las vamos a colocar Completamente Gracias Tomando 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 Nuestro servicio De cable E internet Por tan solo 99 al mes Que no le colocan El plato La señal Ni la antena Que no le dejan Poner una antenita En el techo Ni se preocupe Ni se angustie Que con este nuevo programa Yo le puedo instalar Hasta 5 televisores Todo por el mismo precio 99 al mes Por cable E internet Ilimitado 77522 7777 77522 7777 Y ahora Hasta que se acuerda Acabe el año De corrido Vamos Una tarjeta De 100 dólares Tome su servicio De cable O internet Y llámeme Rapidito Y de volada Y no olvide Pedir su tarjeta De regalo 77522 7777 77522 7777 Con nosotros Todos 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 Califican Oferta especial Para Illinois Texas Y California Pero instalamos En cualquier parte De la Unión Americana Llámeme ya 773 522 7777 Programa especial Para todos estos Consentidos De la tercera La tercera edad Pidan su descuento Y para los estudiantes También 77522 7777 Llámeme ya Y no olvide Tres meses De canales de películas Completamente gratis HBO Y estar donde nos escuchaste En sin censura Levante el teléfono Llámanos rapidito Y de volada Para darte la oferta De 99 Porque habla de internet O El internet Solito Por tan solo 45 El mes Y si para ti Lo más importante Es la seguridad Tenemos cámaras 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 De seguridad Llámame ya 773 522 7777 522 7777 Adelante Mi querido Vicente Gracias Mi querida Dolly No se le olvide Mencionar Que nos ve Y nos escucha En sin censura Con Vicente Serrano Y que se mochen Que se mochen Con los regalos Por aprovechar Uno de estos paquetes De cable E internet Con nuestra Querida Dolly Sin censura Con Vicente Serrano Para Mostrarles aquí Las mejores especiales Que tenemos De botas de trabajo Empezando con Toda la bota Caterpillar Que tenemos aquí Insulada Con casquillo Sin casquillo La bota Red Wing Tenemos aquí Como 8 o 9 Diferentes estilos De 8 pulgadas A prueba de agua Con casquillo Sin casquillo Las botas Timberland Pro Que tenemos también A prueba de agua Con casquillo Sin casquillo Y lo mejor de todo El mejor pastel Es este Es el mejor pastel Aquí Las botas Caterpillar De casquillo Por ejemplo Una botita Como esta Que bota De 150 dólares Está a 99 99 Precio especial Para los clientes Sin censura Aquí las vendemos más Tenemos los Reback También antiderrapante De casquillo Sin casquillo El Skechers Antiderrapante Sin casquillo La mejor selección De zapatos De comodidad Clarks Of England Estos zapatitos Es lo más fino Que hace Clarks Son zapatos De 180 dólares Ahorita les vamos A ofrecer 40 dólares De descuento Lo van a salir A 140 dólares Para los clientes Sin censura Y la mejor selección En zapatos De vestir Tenemos las mejores Marcas como Giorgio Brutini Nambush Stacy Adams Los clásicos Stacy Adams Los Florshine Es la mejor calidad Que vendemos De vestir En la tienda Todos tienen 10 dólares De descuento Para nuestros clientes De Sin Censura Y no olviden Mencionar el programa Sin Censura Y que pidan Su regalo Estás escuchando Sin Censura Las noticias Como son No, 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 no No nos hemos ido Yo sé que a usted le encanta Ese comercial de Dolly A quien le mandamos Muchos saludos Aquí estamos Con mucho gusto Y le pido a don David Que nos grave Fíjese Hace rato Mientras estábamos Preparándonos Para ya terminar Con la primera edición De Sin Censura Nos notificó Vicente Serrano Que le habían cambiado El vuelo Desafortunadamente Que él Buscaba Tener Para estar listo A nuestra edición En forma de Sin Censura De hecho Publicó hace ratito Vicente En sus redes sociales Pagué más Para irme temprano Ahí se lo está poniendo Don David Y resulta que Volaris Cambia la salida Del vuelo Hasta las 10.30 De la mañana Salía originalmente A las 7.30 AM Otro abuso De esta aerolina Profeco Le pone copia A Ricardo Sheffield El titular De la Profeco Y dice Bueno la gente Está encabronada Y con justa razón No les quieren Ni pagar el desayuno Esa es la realidad Mire Constantemente atacan A Vicente Dicen Ay ¿Por qué denuncias Estas cosas? Pues porque sí Porque si tenemos La oportunidad De compartir Este tipo de situaciones Con el público De Sin Censura Que es muy vasto Y numeroso De millones Usted lo sabe perfectamente Hay que hacerlo No solamente Perjudicaron A Vicente Serrano Esto lo hace Esta aerolínea Volaris Como muchas otras Con muchísimos Pasajeros Pasajeros Que no se pueden Expresar al respecto Que no pueden Vamos Que vamos Lo denuncian Pero a lo mejor Se queda nada más En haberlo denunciado Ahí ante la Profeco Pero esto se tiene que saber Y es por eso Que se lo queríamos plantear Ya para salir Aquí En esta La edición En forma De Sin Censura Con Vicente Serrano Vaya que fue un programazo Hoy Le decía puro slugger Puro tercero y cuarto bad Se puso buenísimo El programa Y por eso le pido yo a usted Que revise En nuestras redes sociales Hemos estado subiendo Desde muy muy temprano Una cantidad de videos Exorbitante Para que usted tenga Todos los momentos Tanto importantes De la mañanera Como nuestros comentarios Entrevistas Hoy tuvimos Mire una caterva De entrevistas Muy fuertes Declaraciones muy fuertes Empezando con Paco Cruz Siguiendo Con Ricardo Sevilla Con Marta Olivia Imagínese usted Hasta allá Hasta Tamaulipas Estuvo con nosotros Ramiro Padilla Tondo También Manuel Hernández Borbolla Y cerramos con Broche de Oro Con Guillermo Hernández Un programazo Fue Híjole Fue puro hit Hit y home run Pum 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 Se puso loquísimo hoy Todo eso Está cortadito En nuestras redes sociales Para que usted lo pueda ver Poco a poco Compártalo Acuérdese A las 4 de la tarde Le tenemos más información De ahí Siguen los programas De Sin Censura No se los vaya a perder Y pues yo No me queda más Que pedirle a usted Que se conecte conmigo Mañana tempranito Que se despierte conmigo Mañana A las 6.30 de la mañana Con Don David Esperemos que ya pinte mejor el día Ante tanta cosa fea Espero que Don David Ya le pueda cantar Al oído a usted Muy muy pronto Y le agradezco Infínitamente Que nos ayude Que nos apoye Que esté con nosotros Aquí en los miles Hasta el final De esta transmisión De estas 3 horas De transmisión Muchas muchas gracias A usted que nos ve Que nos escucha Que nos apoya Que saca siempre Pues todo lo que es Por nosotros Muchas gracias A Edgar Rodríguez Dice Mire fíjese A ver si me pasa a visitar Dice Manda 10 dólares Edgar Rodríguez Aquí vamos llegando A Kansas City Con destino a Minnesota Saludos Pues saludos Edgar No se olviden comer Un rico barbecue Aquí en Kansas City Que por eso es famoso Y gracias a nuestros moderadoras Nuestras moderadoras Y moderadores Que desde muy temprano También nos apoyan Con mucha fuerza Pero insisto Este agradecimiento Además del equipo De Sin Censura Es para usted Muchas gracias Que Dios lo bendiga Y que Dios bendiga Sin Censura Nos vemos mañana Que le vaya muy bien Hasta aquí las noticias Con Vicente Serrano Usted Tiene una cita Con nosotros En el próximo programa Hasta la próxima Otro Tiene una cita Otro Tiene una cita Tiene una cita Tiene una cita Tiene una cita